Bienvenidos a esta nueva lectura. Audiolibro, El poder latente del alma. Por. Watechman Nee. En esta obra, el autor llama la atención sobre una pequeña frase que se encuentra en el libro de Apocalipsis 18, donde se dice que Babilonia comercia con esclavos e incluso con almas humanas. Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fuerte voz, diciendo, Caída, caída es la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han prostituido con ella y los mercaderes de la tierra se enriquecieron de la abundancia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los siete pecados, y no recibáis sus plagas. Porque sus pecados llegaron hasta el cielo, y Dios se acordó de sus iniquidades. Devuélvela como ella te ha dado, y devuélvele el doble conforme a sus obras en el cáliz donde os ha dado de beber, darle el doble. Cuanto se glorificó, y en deleites, darle tanto tormento y lágrimas porque dice en su corazón, Estoy sentada como una reina, y no soy viuda, y no veré tristeza. Por tanto, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumido en fuego porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra, que se prostituyeron con ella y vivieron en deleites, llorarán y se lamentarán sobre ella, cuando vean el humo de su incendio y estando a distancia por temor a su tormento, dirán, ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha venido tu juicio. Y sobre ella lloran y se lamentan los mercaderes de la tierra porque ya nadie compra sus bienes, oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata y toda clase de madera aromática, y todo artículo de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol y canela, especias aromáticas, perfume, mirra e incienso y vino, aceite, flor de harina y trigo y vacas, y ovejas, y caballos, y carros y esclavos, y hasta las almas de los hombres. Apocalipsis 18, 1-1-3 Después de ser creado por Dios, Adán fue dotado de grandes poderes en su alma, pero cuando cayó en desobediencia, sus poderes no se perdieron simplemente pasaron a un estado de sueño o latencia dentro del hombre. Desde entonces, Dios se ha negado a usar tales habilidades del alma en su obra. Satanás, por el contrario, ha tratado de despertar estos poderes dormidos en el hombre. Su objetivo es falsear las operaciones del Espíritu Santo, haciendo creer al hombre que todo procede del alma humana. En esto también tenemos la explicación de los fenómenos de la parapsicología. El autor advierte seriamente a los hijos de Dios acerca del peligro de usar los poderes del alma en la obra de Dios. El contacto con el enemigo será inevitable. Se dan ejemplos con miras a identificar aquellas obras que proceden del poder latente del alma y las que son obradas por el poder del Espíritu Santo, sin duda, este es un mensaje actual para la Iglesia de Jesucristo. Prefacio En 1924, cuando llamé por primera vez la atención de los hijos de Dios a la división del Espíritu y el alma, varios hermanos bien conectados pensaron que era sólo un juego de palabras sin mucho significado. No pudieron ver que nuestro conflicto no se trata de la palabra, sino de lo que hay detrás. El Espíritu y el alma son dos órganos totalmente diferentes, uno pertenece a Dios y el otro al hombre. Cualesquiera que sean los nombres que les demos, su distinción en sustancia es completa. El peligro del creyente está en confundir el espíritu con el alma y el alma con el espíritu y en consecuencia ser engañado, aceptando las falsificaciones de los malos espíritus, alterando la obra de Dios. Originalmente tenía la intención de escribir esta serie de artículos inmediatamente después de la finalización en 1928 de El Hombre Espiritual, pero debido a la debilidad física y la pesada carga de otros servicios, sólo pude publicarlos en el último número de la revista Revival. En respuesta a las solicitudes de sus lectores, publico ahora este pequeño trabajo. La mayor ventaja de conocer la diferencia entre el alma y el espíritu radica en darse cuenta del poder latente del alma y comprender su poder falso del Espíritu Santo. Tal conocimiento no es teórico sino práctico, ayudando a las personas a caminar en el camino de Dios. Anoche estaba leyendo lo que Ibi Maher dijo una vez en una reunión justo antes de su partida de la Tierra. He aquí una parte de lo que dijo, este es un hecho sublime, que nunca hubo tanto espiritualismo fuera de la Iglesia de Cristo como vemos hoy. ¿No es un hecho que en las áreas inferiores de nuestra naturaleza humana el estímulo del alma es bastante predominante? Hoy en día el ambiente está tan cargado con la conmoción de toda clase de imitaciones, que el Señor parece estar llamando a la Iglesia a un nivel superior. Dado que no se pudo encontrar la cita original, esta parte se ha traducido libremente del chino. La situación actual es peligrosa. Que podamos examinarlo todo y retenerlo bueno, 1 Tesalonicense 5, 21. Amén. Watchmen Nee 8 de marzo de 1933. Capítulo 1 El poder latente del alma. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercancías, y las mercancías de los caballos, de los carros, de los cuerpos y de las almas de los hombres, Apocalipsis 18, 1-1-1-3. Tenga en cuenta que aquí en este pasaje, la lista de bienes comienza con oro y plata, caballos y carros, y todos los artículos naturales que se pueden comerciar. Los esclavos siempre se pueden comerciar o intercambiar, sin embargo, este es un comercio de cuerpos humanos. Pero más allá de eso, hay un mercado en las almas de los hombres como mercancía. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrera Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, natural, luego lo espiritual, 1 Corintios 15, 45, 46. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente, Génesis 2, 7. Durante los últimos dos años he sentido fuertemente la necesidad de dar un mensaje como se. Dará ahora. Es a la vez complejo y profundo. No será fácil para el que habla, ni para los que oyen entender. Por eso no he insertado este mensaje en la tercera parte de El Hombre Espiritual. Sin embargo, siempre tuve la sensación de regalarlo, sobre todo después de haber leído varios libros y revistas y haber entrado en contacto en cierta medida con gente de este mundo. Siento cuán precioso es el mensaje que hemos tenido el privilegio de conocer. En vista de la situación actual y la tendencia en la iglesia y en el mundo, estamos obligados a compartir lo que se nos da. De lo contrario, estamos escondiendo la bombilla debajo de un bucel. Lo que voy a mencionar en el mensaje para nuestra consideración de hoy tiene que ver con el conflicto espiritual y el fin de esta era. Por el bien de aquellos que no han leído The Spirit Man, me referiré brevemente a la trilogía de Espíritu, Alma y Cuerpo. La trilogía del Espíritu, Alma y Cuerpo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, 7. Este pasaje se refiere al cuerpo del hombre. Y sopló en su nariz aliento de vida. Esto describe cómo Dios le dio el espíritu al hombre era el espíritu de Adán. De esta manera el cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra y su espíritu le fue dado por Dios. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, después que el aliento de vida entró en su nariz, el hombre se convirtió en un alma viviente. El espíritu, el alma y el cuerpo son tres entidades separadas. Y vuestro espíritu, alma y cuerpo se han guardado intacto. 1 Tesalonicense 5, 23. El espíritu es dado por Dios el alma es un alma viviente, y el cuerpo es formado por Dios. Según el entendimiento común, el alma es nuestra personalidad. Cuando el espíritu y el cuerpo se unieron, el hombre se convirtió en un alma viviente. La característica de los ángeles es el espíritu y la de los animales inferiores, como las bestias salvajes, es la carne. Los humanos tenemos espíritu y cuerpo. Pero nuestra característica no es ni el espíritu ni el cuerpo, sino el alma. Tenemos un alma viviente. Por eso la Biblia llama al hombre alma. Por ejemplo, cuando Jacob bajó a Egipto con su familia, las escrituras dicen que todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 310, Génesis. 46, 27. Los que recibieron la palabra de Pedro el día de Pentecostés fueron bautizados y aquel día se añadieron unas 3.000 almas, Hechos 2,41. Así, el alma representa nuestra personalidad, por lo que nos hace hombres. ¿Cuáles son las diversas funciones del espíritu, el alma y el cuerpo? Tal explicación se dio en la primera parte de El hombre espiritual, pero un día me llenó de alegría encontrar en el estante un volumen de los escritos de Andrew Murray, que contenía una explicación del espíritu, el alma y el cuerpo en las notas complementarias, bastante similar a nuestra interpretación. Lo que sigue es una cita de una de las notas. En la historia de la creación del hombre leemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra así fue formado su cuerpo y sopló en su nariz aliento de vida, o espíritu de vida así su espíritu vino de Dios, y el hombre se convirtió en un alma viviente. El espíritu, vivificando su cuerpo, hizo del hombre un alma viviente, una persona consciente de sí misma. El alma era el lugar de encuentro, el lugar de unión entre el cuerpo y el espíritu. A través del cuerpo, el hombre, alma viviente, mantenía su relación con el mundo de los sentidos externo y podía influir en él o ser influenciado por él. A través del espíritu mantenía relación con el mundo espiritual y con el espíritu de Dios, de donde tenía su origen, y podía ser recipiente y ministro de su vida y poder. Situada, pues, a mitad de camino entre dos mundos, y perteneciendo a ambos, el alma tenía el poder de autodeterminación, de elegir o rechazar los objetos que la rodeaban y con los que tenía una relación. Relación En la constitución de estas tres partes de la naturaleza del hombre, el espíritu era lo más elevado. Como conectado con lo divino el cuerpo era inferior por su conexión con lo sensible y animal entre ellos permanecía el alma, partícipe de la naturaleza de los otros. El vínculo que los unía y por el cual podían actuar unos sobre otros. Su trabajo, como poder central, era mantenerlos en su relación apropiada conservar el cuerpo, como inferior, sujeto al espíritu el alma misma debía recibir del espíritu divino, por medio del espíritu, lo que le faltaba para su perfección, y así transmitir al cuerpo lo que podía hacer de él un cuerpo espiritual, participando de la perfección del espíritu de Dios. ¿Qué es el espíritu? Lo que nos hace conscientes de Dios y nos relaciona con él. ¿Qué es el alma? Aquello que nos relaciona con nosotros mismos y nos da autoconciencia. ¿Qué es el cuerpo? Aquello que nos lleva a relacionarnos con el mundo. Schofield, en su Biblia de referencia explica que el espíritu da la conciencia de Dios, la autoconciencia del alma y la conciencia del mundo del cuerpo. Un caballo y un buey no conocen a Dios, porque no tienen espíritu. Sólo son conscientes de sus propios seres. El cuerpo nos lleva a sentir el mundo, así como a ver las cosas del mundo, sentir frío o calor, etc. Lo mencionado anteriormente se refiere a las funciones del espíritu, el alma y el cuerpo. Menciono ahora un problema muy importante. Muchos consideran que este asunto del espíritu, el alma y el cuerpo tiene que ver únicamente con la vida espiritual pero necesitamos reconocer su relevancia para nuestro trabajo y guerra espiritual. Nuestra tendencia es compararnos como siendo casi iguales a Adán antes de la caída. Suponemos que, siendo seres humanos de la misma manera que lo fue Adán, no hay mucha diferencia entre nosotros. Pensamos que lo que no podemos hacer, Adán tampoco lo pudo hacer. Pero, no vemos que hay dos cosas aquí. A. Por un lado, es cierto que no podemos hacer lo que Adán pudo hacer y también, B. Que lo que nosotros no podemos hacer, Adán no pudo hacer. Lamentablemente, no reconocemos cuán capaz era Adán. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, entenderemos qué clase de hombre era realmente Adán antes de su caída. La autoridad y las habilidades físicas de Adán. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Entonces Dios los bendijo y les dijo, Fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, Génesis 1, 27,28. Ten dominio sobre la tierra, dice Dios. Amigos, ¿han pensado alguna vez en la inmensidad de la tierra? Supongamos que un amo le pide a su sirviente que administre dos hogares. Él hace la asignación en función de la capacidad del sirviente para cuidar de ellos. Ningún sirviente puede administrar todas las casas ubicadas en una calle, porque no puede hacer más allá de su habilidad. Un jefe duro puede exigirle a su sirviente más de lo que exige su deber, pero nunca exigirá que su sirviente se comprometa a hacer algo más allá de su capacidad. ¿Le pediría entonces Dios a Adán que hiciera algo más allá de su capacidad? Por lo tanto, podemos concluir que si Adán pudo gobernar la tierra, sus habilidades ciertamente fueron superiores a las nuestras hoy. Tenía poder, habilidad y experiencia. Todas estas habilidades las recibió del Creador. Aunque no podemos calificar el poder de Adán mil millones de veces como el nuestro, podemos asumir con seguridad que es un millón de veces el nuestro. De lo contrario, no podría llevar a cabo la tarea que Dios le asignó. En cuanto a nosotros hoy, sin embargo, si tuviéramos que barrer un carril tres veces al día, entonces no seríamos capaces de enderezar la espalda. ¿Cómo entonces podríamos gobernar la tierra? Sin embargo, Adán no sólo gobernó la tierra, sino que también tuvo dominio sobre los peces en el mar, las aves en el aire y sobre todo ser viviente sobre la tierra. Gobernar no es sólo establecerse sin hacer nada. Se requiere liderazgo y trabajo. Al ver esto, debemos reconocer el poder superior que Adán realmente poseía. Supera con creces nuestra situación actual. Pero, ¿crees que esta comprensión es algo nuevo? De hecho, esta es la enseñanza de la Biblia. Antes de su caída, Adán tenía tal fuerza que nunca se sentía cansado después de trabajar. Sólo después de la caída Dios le dijo, Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El poder intelectual y la memoria de Adán. Jehová Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver qué nombre les pondría y cómo llamó el hombre a todo ser viviente, Ese fue su nombre, Génesis 2, 19. Mis amigos, ¿no es esto maravilloso? Supón que tomas un diccionario y lees los nombres de todos los animales. No confesarías que no podrías reconocerlos o memorizarlos todos. Sin embargo, Adán nombró a todas las aves y animales. ¿Qué inteligente debe haber sido? Aquellos de nosotros que no somos tan brillantes, sin duda abandonaríamos rápidamente el estudio de la zoología tan pronto como viéramos su incapacidad para memorizar todos los detalles. Pero Adán no era alguien que memorizara estos nombres zoológicos, fue él quien los nombró a todos. Por eso sabemos cuán rico y perfecto era el poder racional de Adán. El poder administrativo de Adán. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardara, Génesis 2, 15. Mirando cómo Adán gobernó la tierra, meditemos un poco en las cosas que Dios le encargó hacer. Dios le ordenó que labrara el jardín del Edén. Esto debía hacerse de manera sistemática. ¿Qué tan grande era el jardín? Génesis 2, 1-0-1-4 menciona el nombre de cuatro ríos, a saber, Pishen, Gion, Tigris y Eufrates. Todos brotaron del Edén y se dividieron en cuatro regiones pluviales. ¿Te imaginas lo grande que era el jardín? ¿Cuán grande debe ser la fuerza de Adán para ser encargado de arar una tierra que estaba rodeada por cuatro ríos? No sólo debía cultivarlo, sino también guardarlo guarda el jardín para que no sea invadido por el enemigo. Por lo tanto, el poder que Adán tenía en ese momento debe haber sido tremendo. Debe haber sido un hombre de habilidades asombrosas. Todos sus poderes eran inherentes a su alma viviente. Podemos considerar el poder de Adán como sobrenatural y milagroso, pero en lo que respecta a Adán, estas habilidades no eran milagrosas sino humanas no sobrenatural, sino natural. ¿Adán usó todos sus poderes en ese momento? Como se puede ver en nuestro estudio de Génesis, no ha agotado su poder. Porque poco después de haber sido creado por Dios, y tan pronto como pudo manifestar todas sus habilidades, cayó. ¿Qué cebo usó el enemigo para seducir a Eva? ¿Qué le prometió el enemigo? Era ésta, el día que comierais de este fruto, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Ser como Dios fue la promesa del enemigo. Le dijo a Eva que, a pesar del poder que ya poseía, todavía había un gran abismo entre ella y Dios. Pero si comía de ese fruto, tendría la autoridad, la sabiduría y el poder de Dios. Y ese día Eva fue tentada y cayó. El poder que Dios le dio a Adán. Al investigar de esta manera, de ninguna manera estamos siendo excesivamente curiosos, solo deseamos saber lo que Dios le dio a Adán. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. Las palabras imagen y semejanza pueden parecer iguales en significado y, por lo tanto, repetitivas. Pero en hebreo la palabra imagen no indica semejanza física, sino que denota semejanza moral o espiritual. Alguien lo expresó así, transformados a la semejanza es decir, ser conformados a una semejanza. El propósito de Dios al crear al hombre es transformarlo a su imagen. Dios quería que Adán fuera como él. El diablo dijo, seréis como Dios. Pero la intención original de Dios era que Adán se transformara para llegar a ser como él. De esto concluimos que antes de la caída, Adán tenía el poder en él para llegar a ser como Dios. Poseía una habilidad oculta que le permitía llegar a ser como Dios. Él ya era como él en apariencia externa, pero Dios lo había ordenado para que fuera como él moralmente. Uso la palabra moralmente para referirme a lo que está por encima de lo material, no a lo que apunta a la buena conducta del hombre. Así se nos muestra cuánta pérdida sufrió la humanidad a causa de la caída. La extensión del daño probablemente esté más allá de nuestra imaginación. La caída del hombre. Adán es un alma. Tu espíritu y tu cuerpo están unidos en tu alma. Ese poder extraordinario que mencionamos está presente en el alma de Adán. En otras palabras, el alma viviente, que es el resultado de la unión del espíritu y el cuerpo, posee un poder sobrenatural incalculable. Sin embargo, en la caída, se perdió el poder que diferenciaba a Adán de nosotros. Ahora bien, esto no significa que ya no exista tal poder solo indica que, aunque esta capacidad todavía está en el hombre, no obstante está congelada o inmovilizada. Según Génesis 6, después de la caída el hombre se hizo carne. La carne abarca todo el ser y lo somete. Originalmente el hombre era un alma viviente. Ahora habiendo caído, se hace carne. Su alma estaba destinada a someterse al control del espíritu. Ahora ella está sujeta al dominio de la carne. Por eso el Señor dijo, Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Al mencionar aquí al hombre, Dios lo llamó carne porque a sus ojos esto era lo que el hombre era ahora. Por lo tanto, está registrado en la Biblia que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Génesis 6, 12. ¿Por qué hago hincapié en esto extensamente? En Apocalipsis 18 se mencionan cosas que sucederán en los últimos días. Mostré desde el principio cómo el alma del hombre se convertirá en una mercancía en Babilonia, algo que se puede vender y comprar. Pero, ¿por qué el alma del hombre es tratada como una mercancía? Porque Satanás y su títere, el Anticristo, quiere usar el alma humana como instrumento para sus actividades al final de esta era. Cuando Adán cayó en el Jardín del Edén, su poder quedó inmovilizado. No ha perdido por completo ese poder simplemente estaba enterrado dentro de él. Generación tras generación, y el resultado fue que esta habilidad temprana de Adán se convirtió en una fuerza latente en sus descendientes. Llegó a ser una especie de poder oculto. No está perdido para el hombre, sino que sólo está confinado por la carne. Hoy, en todas y cada una de las personas que viven en la tierra, descansa este poder adámico, aunque está confinado a él y no puede expresarse libremente. Sin embargo, tal poder está en el alma de cada hombre, así como estaba en el alma de Adán en el principio. Dado que el alma hoy está sitiada por la carne, este poder también está confinado por la carne. La obra del diablo hoy es despertar el alma del hombre y liberar este poder latente dentro de él como una falsificación del poder espiritual. Menciono estas cosas porque necesitamos ser apertidos acerca de la relación especial entre el alma del hombre y Satanás en los últimos días. Ya hemos visto cómo Adán poseía una habilidad especial y sobrenatural, sin embargo, lo que tenía realmente no era especial o sobrenatural en absoluto, aunque hoy nos lo parece a nosotros. Adán, antes de la caída, podía ejercitar fácil, plena y naturalmente esta habilidad, ya que estaba contenida en su alma. Pero después de su caída, este poder quedó confinado a su cuerpo. Antes el cuerpo era una ayuda para el alma poderosa de Adán ahora había caído y su poder estaba limitado por la cáscara de la carne. Satanás, sin embargo, trata de atravesar este caparazón carnal y liberar el poder latente en el alma del hombre para poder controlarlo. Muchos no entienden esta estrategia y son engañados al aceptarla como si fuera de Dios. Visto bajo el aspecto religioso. Sin embargo, esto no sólo ocurre en el cristianismo. Babilonios, árabes, budistas, taoístas e hindúes, todos intentan, a su manera, liberar el poder que Adán legó a nuestras almas. En cualquier religión, cualesquiera que sean los medios o modos de instrucción, existe un principio común detrás de todas las diferencias aparentes. Este principio común tiene por objeto subyugar la carne exterior, con el fin de liberar el poder del alma de todo tipo de ataduras, para una expresión más libre. Algunas lecciones de instrucción dadas en estas religiones están dirigidas a destruir la obstrucción del cuerpo, otras a la unión del cuerpo y el alma, y todavía otras a fortalecimiento del alma a través del entrenamiento, capacitándola así para vencer al cuerpo. Cualesquiera que sean los medios, el principio detrás de todos ellos es el mismo. Es importante que sepamos esto, de lo contrario seremos engañados. No sé cómo se le habla a la gente de este maravilloso poder latente en el alma del hombre, cuya liberación, actualmente limitada por la carne, resultará en la demostración de un poder milagroso, llegando incluso a la posición de mago o Buda. Probablemente están informados por el diablo, el espíritu maligno. Sus explicaciones pueden variar, pero el principio básico es el mismo, es decir, el uso de medios especiales para liberar el poder del alma. Puede que no utilicen el término poder del alma como nosotros, pero el hecho es evidente. Por ejemplo, en el budismo y el taoísmo, y también en algunas sectas del cristianismo, todos ellos disponen de un poder sobrenatural especial para realizar milagros en la curación de enfermedades y la predicción del futuro. Tomemos, por ejemplo, las prácticas y ejercicios ascéticos del taoísmo, o incluso la forma más simple de meditación abstracta, todos estos se realizan sobre el principio de subyugar el cuerpo bajo el alma, con miras a liberar su poder. No es de extrañar que hayan sucedido muchas cosas milagrosas que no podemos descartar como superstición. Este es el consenso de muchos eruditos y críticos con respecto a las enseñanzas del budismo. Los hombres que aceptan el voto budista deben abstenerse de casarse y de comer. No debes matar a ningún ser. Vivo. Debido a prácticas ascéticas, eluden, eventualmente, lograr la eliminación de todo alimento. Algunos monjes de alto rango pueden incluso penetrar en el pasado desconocido y predecir el futuro. Realizan muchas maravillas a través de la magia budista. Son capaces de profetizar cosas por venir cuando brota lo que llaman un corazón de sangre. La participación en todos estos tipos de abstinencia y prácticas ascéticas fluye de un único principio primordial. El budista está tratando de romper todos los lazos físicos y materiales para liberar el poder de su alma. Conozco a algunas personas mayores que yo que se unieron al Unary Club. Ellos y sus compañeros del club practican la meditación abstracta, etc. Me dicen que cada paso que dan tiene su propia dimensión de luz. La luz que perciben sigue la verdad que penetran. Creo lo que dicen, ya que son capaces de liberarse de la represión del cuerpo y así liberar el poder que poseía Adán antes de su caída. No hay nada extraordinario al respecto. La Iglesia de la Ciencia Cristiana Moderna fue fundada por la señora Mary Beck Rady. Negó la existencia de la enfermedad, el sufrimiento, el pecado y la muerte, aunque ahora está muerta. Dado que, según sus enseñanzas, no existe la enfermedad, cuando alguien está enfermo sólo necesita ejercitar su mente contra cualquier reconocimiento de dolor y será sanado. Esto quiere decir entonces, que si alguien cree que no hay enfermedad, no se enfermará. Asimismo, si alguien no cree en el pecado, no pecará. Entrenando la mente, la emoción y la voluntad del hombre hasta el punto de negar por completo la existencia de estas cosas, considerándolas como falsas e ilusorias, se descubrirá que realmente no existen. Cuando esta enseñanza se publicó por primera vez, muchas personas se opusieron. Los médicos, en particular, objetaron, porque si eso fuera cierto, ya no habría ninguna necesidad de ellos. Sin embargo, mientras continuaban examinando a las personas que habían sido sanadas por la ciencia cristiana, estos médicos no pudieron descartarlo como falso. Por lo tanto, más y más personas creen y más médicos y científicos famosos abrazan esta enseñanza. Esto no es para nada sorprendente, porque hay una reserva de tremendo poder en el alma, esperando ser liberada de los confines de la carne. Visto científicamente. Veamos ahora este asunto científicamente. El campo de la psicología ha emprendido una investigación sin precedentes en la era moderna. ¿Qué es la psicología? La palabra en sí es una combinación de dos palabras griegas, saiki, que significa alma, y logia, que significa habla. Por lo tanto, la psicología es la ciencia del alma. La investigación utilizada por los científicos modernos es sólo un sondeo en la parte del alma de nuestro ser. Se limita a esta parte, no llegando al espíritu. La parapsicología moderna comenzó con Franz Anton Mesmer. Su primer descubrimiento, realizado en 1778, ahora se conoce como mesmerismo, hipnotismo practicado por el mismo Mesmer. Sus discípulos lo superaron a través de sus propios descubrimientos, así como el verde se deriva del azul pero supera al azul. Algunos de sus experimentos son casi increíbles en sus resultados. Su método, como era de esperar, tiene como objetivo descargar ese poder oculto dentro del alma humana. En la clarividencia, por ejemplo, que es el poder de percibir cosas que están más allá del alcance natural de los sentidos, o en la telepatía, comunicación por medios científicamente desconocidos o inexplicables, como el ejercicio de un poder místico, las personas pueden para ver, oír u oler cosas a miles de kilómetros de distancia. Se ha dicho que el mesmerismo es la roca de la que se cortaron todas las ciencias mentales, J. Tan Lúas. Antes de la época de Mesmer, la investigación psíquica no era una rama independiente de la ciencia ocupaba un lugar insignificante en las ciencias naturales. Pero, debido a estos sorprendentes descubrimientos, llegó a ser un sistema en sí mismo. Deseo llamar su atención no sobre el estudio de la psicología, sino sobre el hecho de que todos esos fenómenos milagrosos se obtienen mediante la liberación del poder latente del alma del hombre, esa capacidad que estaba escondida en el hombre después de la caída. ¿Por qué se llama a esto poder latente? Porque en la caída de Adán, Dios no había quitado ese poder sobrenatural que una vez poseyó. En vez. En cambio, este poder cayó con él y quedó atrapado en su cuerpo. El poder estaba allí, simplemente no podía manifestarse. De ahí el término poder latente. Los fenómenos de nuestra vida humana como hablar y pensar son habilidades bastante notables. Sin embargo, el poder latente que se esconde en el hombre también es impresionante. Si este poder fuera activado, muchos otros fenómenos notables se manifestarían en nuestras vidas. Los muchos sucesos milagrosos que descubre la parapsicología moderna no dan fe de su carácter sobrenatural. Simplemente prueban que el poder latente del alma puede liberarse por los medios apropiados. Uno de los descubrimientos que siguieron después de que Mesmer obtuviera el conocimiento básico de las misteriosas fuerzas latentes en la constitución humana, mostró cómo el movimiento avanzó de manera asombrosa una vez que se obtuvo la llave. En 1784, un estudiante de Mesmer descubrió la clarividencia como resultado del sueño memérico y accidentalmente tropezó con lectura de pensamiento, J. Tan Lúas. La telepatía es la comunicación entre mente y mente de una manera diferente y no a través de los canales conocidos de los sentidos. Le permite a una persona usar su propia fuerza psíquica para determinar el pensamiento de los demás, sin necesidad de estar informado. Hipnotismo, neurología y psicometría, y otros innumerables, descubrimientos, siguieron con el paso de los años, J. Tan Lúas. La hipnosis es una condición de sueño inducida artificialmente en la que un individuo se vuelve extremadamente receptivo a las sugerencias hechas por el hipnotizador. Y neurología y psicometría es el descubrimiento de que la mente puede actuar fuera del cuerpo humano y que la psicometría sensorial puede leer el pasado como un libro abierto. Luego vino un descubrimiento llamado patética, que significa una condición peculiar producida por la voluntad, en la que el sujeto puede lanzar su mente a algún lugar distante y ver, oír, sentir, oler y saborear lo que está sucediendo allí. Luego vino un descubrimiento llamado patetismo, por el cual la mente podía retirar de sí misma la conciencia del sufrimiento y curar la enfermedad. Al principio, los hombres de ciencia sólo siguieron estos descubrimientos como vástagos de la ciencia natural, J. Tan Lúas. Pero, debido a la multiplicación de estos fenómenos milagrosos, la parapsicología pronto se convirtió en una ciencia propia. Para los practicantes de esta ciencia, estos fenómenos son bastante naturales. Para nosotros son tanto más naturales, sabiendo que son simplemente las consecuencias de liberar el poder latente. Los psicólogos afirman que dentro del hombre existe un tremendo orden de poder, el poder del autocontrol, el poder creativo, el poder reconstructivo, el poder de la fe, el poder de estimular y el poder de revivir. Todo esto puede ser liberado por los hombres. Un libro de psicología llega a proclamar que todos los hombres son dioses, sólo que este dios está aprisionado dentro de nosotros. Al ser liberados dentro de nosotros, todos nos convertimos en dioses, cuán similares son estas palabras a las de Satanás. La regla común. Ya sea en China o en los países occidentales, todas estas prácticas de respiración, ejercicios ascéticos, hipnotismo, predicciones, reacciones y comunicaciones son sólo la liberación y manifestación del poder interior. Me imagino que todos hemos oído algo de los actos milagrosos del hipnotismo. En China hay adivinos cuyos actos de predicción son bien conocidos. Todos los días sólo entrevistan a unos pocos clientes. Han dedicado mucho tiempo y energía a perfeccionar su oficio y sus predicciones son notablemente precisas. Los budistas y los taoístas tienen sus hazañas milagrosas. Si bien no faltan pruebas de engaño, las manifestaciones sobrenaturales son aparentemente innegables. La explicación de estos fenómenos es sencilla. Ellos, por casualidad o dirigidos por el espíritu maligno, descubren algún método o métodos de prácticas ascéticas que les permiten realizar proezas extraordinarias. La gente común no sabe que tiene este poder en ellos. Otros, con algún conocimiento científico, saben que este poder está escondido en ellos, aunque no pueden decir cómo es. Nosotros, que hemos sido enseñados por Dios, sabemos que esta habilidad es el poder latente del alma del hombre, que ahora está confinado por la carne a través de la caída de Adán. Este poder cayó con el hombre de tal manera que, según la voluntad de Dios, ya no debe ser usado. Pero es el deseo de Satanás desarrollar esta habilidad latente, para hacer que el hombre se sienta tan rico como Dios, como lo había prometido. Así el hombre se adorará a sí mismo, aunque indirectamente es una adoración a Satanás. Por lo tanto, Satanás está detrás de todas estas investigaciones psíquicas. Está haciendo todo lo posible para utilizar la energía latente del alma para alcanzar su objetivo. Por esta razón, todos los que desarrollan el poder de su alma no pueden evitar comunicarse con el espíritu maligno y ser utilizados por él. G.H. Pember, en su libro Earth's Early Stages mencionó este tema desde otro ángulo. Parece que existen dos métodos, mediante los cuales los hombres pueden obtener conocimiento y poder prohibidos, y tener acceso a una relación prohibida. El que sigue el primero, debe poner su cuerpo bajo el control de su propia alma, a fin de poder para diseñarla. El desarrollo de estas facultades es, sin duda, posible sólo para unos pocos, e incluso en su caso. Sólo puede lograrse mediante un largo y riguroso entrenamiento, cuyo fin es romper el sometimiento completo del cuerpo y producir una perfecta apatía con respecto a todos los placeres, dolores y emociones de esta vida, de modo que ningún elemento perturbador pueda turbar la tranquilidad de la mente del aspirante e impedir su progreso. El segundo método es a través de la sumisión pasiva al control de inteligencias externas. Debemos prestar atención aquí principalmente al primer método, es decir, la activación del poder latente del alma. Tu punto de vista coincide completamente con el nuestro. Las prácticas ascéticas de los budistas, la respiración abstracta del taoísmo, la meditación y concentración mental y la meditación de los hipnotizadores, la sesión silenciosa de los pertenecientes a Luan Nascov y toda variedad de meditaciones, contemplaciones, pensamientos concentrados en no pensar en nada en absoluto, y cientos de actos similares que practica la gente. Siguen la misma regla, no importa cuán variado sea su conocimiento y fe. Todas estas cosas no hacen más que llevar los pensamientos exteriores y confusos, las emociones inestables y la voluntad débil del hombre a un lugar de tranquilidad, con su carne totalmente sometida, haciendo posible así la liberación del poder latente del alma. La razón por la que tal cosa no se manifiesta en todos es porque no todas las personas pueden atravesar la barrera de la carne y traer todas las expresiones físicas ordinarias a la perfecta tranquilidad. Algunos hechos Hace muchos años conocí a un indio. Me habló de un amigo en el hinduismo que podía revelar con precisión los secretos de las personas. Una vez quiso probar la habilidad de su amigo hindú. Luego lo invitó a su casa y con certeza el hindú pudo revelar todo lo que había sido colocado dentro de un cajón de la casa. Más tarde, mi conocido indio le pidió a su amigo hindú que se parara afuera y esperara mientras envolvía un objeto valioso en tela y papel antes de colocarlo en una caja y colocarlo en un cajón cerrado con llave. Su amigo volvió al interior de la casa y dijo cuál era el objeto de valor sin equivocarse. Esto se debió incuestionablemente al ejercicio del poder del alma que podía penetrar a través de todas las barreras físicas. Señora Jesse Penn Lewis, a quien citamos anteriormente, una vez escribió lo siguiente. Una vez conocí, en el norte de la India, a un hombre que tenía acceso a los círculos más altos de la sociedad en Simle, la residencia de verano del gobierno de la India, quien me habló una noche de su conexión con los mehatmes de la India y otros países de Asia. Dijo que sabía sobre los principales eventos políticos semanas y meses antes de que ocurrieran. No dependo de las noticias en los telegramas y los periódicos. Registran eventos pasados, pero sabemos sobre ellos antes de que ocurran, dijo. ¿Cómo puede un hombre en Londres para saber lo que pasa en la India y viceversa? Me explicaron que se debía a la fuerza del alma que estaba proyectando el hombre que conocía el secreto de los. Mehatmes, revista o vencedor, 192123, citado en Alma e Spirit de J.P. Lewis. Citando The Spiritual Dynamics de Wild, Pember registró que un adepto puede ver conscientemente en la mente de los demás, actuar a través de la fuerza de su alma sobre los espíritus externos, acelerar el crecimiento de las plantas, apagar los incendios y, como Daniel, someter a los salvajes y feroces animales, también puede enviar su alma a la distancia y desde allí, no sólo leer los pensamientos de los demás, sino hablar y tocar esos objetos distantes, no sólo eso, puede manifestar a sus amigos distantes su cuerpo espiritual en la semejanza exacta de la de la carne. El experto puede, además, crear, a partir de la múltiple atmósfera circunstancial, la semejanza de cualquier objeto físico u ordenarles que ninguno a su presencia. Pember Apsit Pag 252 La actitud del cristiano Estos fenómenos milagrosos en la religión y la ciencia no son más que la manifestación del poder latente del hombre, que a su vez es utilizado por el espíritu maligno. Todos siguen una regla común, romper la esclavitud de la carne y liberar el poder del alma. La diferencia entre nosotros, cristianos, y ellos radica en el hecho de que todos nuestros milagros son realizados por Dios a través del Espíritu Santo. Satanás usa la fuerza del alma del hombre para manifestar su fuerza. El poder del alma del hombre es el instrumento de operación de Satanás, a través del cual logra sus malos fines. Dios, sin embargo, nunca obra con el poder del alma, porque no le sirve de nada. Cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu Santo. Dios obra por el Espíritu Santo en nuestro espíritu renovado. No tiene ningún deseo de usar el poder del alma. Desde la caída, Dios le ha prohibido al hombre volver a usar su poder original del alma. Es por esta razón que el Señor Jesús a menudo declara como necesitamos perder la vida del alma, es decir, el poder del alma. Dios quiere que hoy no usemos este poder en absoluto. No podemos decir que todas las maravillas realizadas en el mundo son falsas, tenemos que admitir que muchos de ellos son reales. Pero todos estos fenómenos son producidos por el poder latente del alma después de la caída de Adán. Como cristianos, debemos tener cuidado en esta última época de no despertar la energía latente del alma, ya sea intencionalmente o no. Volvamos de nuevo a las Escrituras leídas al principio. Notamos que al final de la era, la obra particular de Satanás y los espíritus malignos bajo su dirección será comerciar con el poder del alma del hombre. La intención es simplemente llenar este mundo con el poder latente del alma. Un corresponsal de una revista hizo la siguiente comparación las fuerzas de la psique, alma, dispuestas contra las fuerzas del nume, espíritu. Todos los que tienen discernimiento espiritual y sensibilidad conocen la realidad de esta declaración. El poder del alma se precipita sobre nosotros como un torrente. Haciendo uso de la ciencia, psicología y parapsicología, la religión e incluso una iglesia ignorante, en su búsqueda desmesurada de manifestaciones sobrenaturales y en su falta de control sobre los dones sobrenaturales según la dirección de la Biblia, Satanás está causando que este mundo se llene de del poder de las tinieblas. Sin embargo, esta es sólo la última y final preparación de Satanás para la manifestación del anticristo. Aquellos que son realmente espirituales, es decir, aquellos que rechazan el poder del alma, perciben a su alrededor la creciente oposición de los malos espíritus. Todo el ambiente está tan oscurecido que les resulta difícil avanzar. Pero esta es también la preparación de Dios para el rapto de los vencedores. Necesitamos entender qué es el poder del alma y qué puede hacer esta fuerza del alma. Permítanme decir que antes de que el Señor regrese, cosas como estas aumentarán mucho, tal vez más de cien veces. Satanás realizará muchas hazañas sorprendentes mediante el uso del poder del alma para engañar a los elegidos de Dios. Ahora nos estamos acercando al tiempo de la gran apostasía. El movimiento está aumentando rápidamente, observó la señora Pan Lúas. La mano del archienemigo de Dios y del hombre está al timón y el mundo se precipita hacia la hora oscura, cuando, por un breve periodo, Satanás será el dios de esta era, gobernando a través de un superhombre cuya parusía, aparecer, no se puede retrasar, ¿cuál es el poder del alma? Acudiendo a las Escrituras y bajo la iluminación del Espíritu Santo, los creyentes deben reconocer que este poder es tan infernal, como para extenderse sobre todas las naciones de la Tierra y convertir el mundo entero en el caos. Satanás ahora está usando este poder del alma para servir como sustituto del Evangelio de Dios y su poder. Intenta cegar los corazones de las personas a través de las maravillas del poder del alma para aceptar una religión sin sangre. También utiliza los descubrimientos de la ciencia psíquica para poner en duda el valor de los sucesos sobrenaturales en el cristianismo, lo que lleva a la gente a considerarlos como nada más que el poder latente del alma. Su objetivo es reemplazar la salvación de Cristo con la fuerza psíquica. El esfuerzo moderno por cambiar los malos hábitos y el temperamento a través de la hipnosis es un precursor de este objetivo. Los hijos de Dios sólo pueden ser protegidos conociendo la diferencia entre espíritu y alma. Si la obra profunda de la cruz no se aplica a nuestra vida adámica, y si por el Espíritu Santo no se realiza una verdadera unión de vida con el Señor Resucitado, podemos desarrollar inconscientemente nuestro poder en el alma. Aquí puede ser útil citar nuevamente a la señora Panluas. El campo de batalla de hoy es la fuerza del alma contra la fuerza del espíritu. El cuerpo de Cristo, por la energía del Espíritu Santo en él, está avanzando hacia el cielo. La atmósfera del mundo se está oscureciendo con las corrientes. La única seguridad para el niño de Dios es un conocimiento experimental de la vida de unión con Cristo, donde mora con Cristo en Dios, por encima de los aires envenenados, en los que se concentra el príncipe de los poderes. Sólo la sangre de Cristo para la limpieza, la cruz de Cristo para la identificación en la muerte, y el poder del Señor Resucitado y Ascendido por el Espíritu Santo, continuamente declarado, revestido y ejercitado, conducirá a los miembros del cuerpo en victoria para unirse. Con la cabeza que ascendió al cielo. Mi esperanza para hoy es que pueda ser ayudado a conocer la fuente y el funcionamiento del poder latente del alma. Que Dios nos impresione con el hecho de que donde está la fuerza del alma, también está el espíritu maligno. No debemos usar el poder que viene de nosotros, más bien debemos usar el poder que viene del Espíritu Santo. Que rechacemos especialmente el poder del alma, para que no caigamos en las manos de Satanás, porque el poder del alma, debido al pecado de Adán, ya cayó bajo el dominio de Satanás y se convirtió en su último instrumento de trabajo. Por lo tanto, debemos ejercer gran cautela contra el engaño de Satanás. Capítulo 2 La fuerza cristiana y encíquica Ya hemos visto cómo Adán fue dotado de habilidades extraordinarias y asombrosas cuando fue creado por Dios. Estos poderes aparentemente milagrosos cayeron con Adán. Las personas que ignoran este tema tienden a pensar que en su caída Adán perdió todos estos maravillosos poderes. Sin embargo, la evidencia producida por la parapsicología moderna indica que no perdió su poder original, sino que simplemente quedó atrapado en su alma. Durante los últimos cinco o seis mil años ha habido muchos incrédulos que han podido demostrar esta fuerza del alma. En los últimos cien años, más y más personas han podido manifestar este poder latente del alma. La habilidad original de Adán no se perdió simplemente está escondido en tu carne. En esta parte del mensaje hablaré sobre la relación entre este poder psíquico latente y un cristiano. A menos que conozcamos su peligro, no sabremos cómo protegernos contra él. Los invito a observar principalmente los siguientes cuatro hechos. Cuatro hechos. Uno, había en Adán un poder casi ilimitado, una habilidad casi milagrosa. Lo llamamos poder del alma. Investigaciones psíquicas modernas han probado la existencia de tal habilidad dentro del hombre. Desde el descubrimiento de Mesmer en 1778, el poder latente de todo tipo ha sido exhibido y manifestado psíquicamente o religiosamente. Son simplemente la liberación de la fuerza del alma del hombre. No debemos olvidar que estos poderes del alma estaban en el hombre antes de su caída, pero después se volvieron latentes en él. Dos, Satanás desea controlar el poder latente del alma del hombre. Él es muy consciente de que hay tal poder en el alma del hombre que es capaz de lograr muchas cosas. Por lo tanto, su deseo es ponerte bajo su control y no bajo el control de Dios. Satanás quiere usarte para su propio propósito y su objetivo al tentar a Adán y Eva en el jardín era ganar y controlar el poder de su alma. A menudo he hablado sobre el significado espiritual del árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El significado del árbol del conocimiento del bien y del mal es independencia, aceptación de acciones independientes. Sin embargo, el árbol de la vida significa dependencia o confianza en Dios. Su significado va más allá, que la vida original de Adán era sólo una vida humana y por lo tanto necesitaba depender de Dios y recibir la vida de Dios para poder vivir. El árbol del conocimiento del bien y del mal revela que el hombre no necesita depender de Dios y que puede trabajar, vivir y dar fruto por sí mismo. ¿Por qué planteo tales preguntas? Simplemente para mostrarles la causa de la caída de Adán y Eva. Si podemos liberar el poder latente de Adán, también podemos realizar maravillas. Pero, ¿se nos permite hacer eso? Satanás sabía que había tal fuerza que obraba maravillas en el hombre, y por eso lo tentó para que declarara su independencia de Dios. La caída en el jardín de Edén no fue más que la acción independiente del hombre que provocó su separación de Dios. Conociendo la historia de la caída en el jardín podemos entender cuál era el propósito de Satanás. Tenía la intención de ganar el alma del hombre. Cuando cayó, su habilidad original y su fuerza milagrosa cayeron completamente en manos de Satanás. 3. Hoy Satanás desea liberar y manifestar el poder latente del alma. Tan pronto como el hombre cayó, Dios aprisionó los poderes psíquicos del hombre en su carne. Sus muchos poderes estaban confinados y ocultos en la carne como una fuerza latente, presente pero latente. Después de la caída, todo lo que pertenece al alma queda bajo el control y la esclavitud de lo que pertenece a la carne. En consecuencia, todas las fuerzas psicológicas están gobernadas por fuerzas fisiológicas. El objetivo de Satanás es liberar el poder del alma del hombre rompiendo la capa exterior de su alma, para liberarlo de su esclavitud carnal, manifestando así su poder latente. Este es el significado de Apocalipsis 18, 13 con respecto al comercio de almas humanas. De hecho, el alma del hombre se ha convertido en uno de los muchos artículos de las mercancías del enemigo. Quiere, sobre todo, tener como mercancía las capacidades psicológicas del hombre. En los últimos tiempos, particularmente durante el tiempo presente, la intención de Satanás es terminar lo que comenzó en el jardín del Edén. Aunque comenzó la obra de controlar el alma del hombre en el jardín, no tuvo éxito, porque después de su caída, todo el ser del hombre, incluido el poder de su alma, quedó bajo el dominio de la carne. En otras palabras, las fuerzas psicológicas del hombre han caído bajo el dominio de sus fuerzas fisiológicas. El enemigo fracasó en hacer uso del poder del alma del hombre en consecuencia, su plan se vio frustrado. Durante este milenio, Satanás se ha esforzado por influir en los hombres para que expresen su poder latente. De vez en cuando se encontraba aquí y allá con personas de las que lograba sacar la fuerza de su alma. Estos se convirtieron en los líderes religiosos obradores de maravillas de los siglos. Sin embargo, en los últimos cien años desde el descubrimiento de la parapsicología por Mesmer, han seguido muchos nuevos descubrimientos de fenómenos psíquicos. Todo esto por una sola razón, el enemigo busca completar su obra fallida anteriormente. Planea desatar todos los poderes latentes de los hombres. Este es su único propósito, que ha cultivado durante milenios. Por eso comercia con las almas de los hombres, además de mercancías como el oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, el ganado y los caballos. De hecho, ha estado ejerciendo su máxima fuerza para obtener este producto especial. 4. ¿Cómo usa Satanás estos poderes latentes? ¿Cuáles son las muchas ventajas que tiene, a, podrá cumplir su promesa original al hombre de que seréis como Dios? 5. En su habilidad para hacer muchas maravillas, los hombres se considerarán dioses y no adorarán a Dios sino a sí mismos. B. Confundirá los milagros de Dios. Él quiere llevar a la humanidad a creer que todos los milagros en la Biblia son sólo de origen psicológico, degradantes, por lo tanto su valor. Quiere que los hombres piensen que son capaces de hacer todo lo que hizo el Señor Jesús. C. Confundirá la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en el hombre a través del espíritu humano, pero ahora Satanás obró en el alma del hombre muchos fenómenos similares a las operaciones del Espíritu Santo, haciéndolos experimentar falso arrepentimiento, falsa salvación, falsa regeneración, falso avivamiento, falso gozo y otras imitaciones. De las experiencias del Espíritu Santo. D. Usará al hombre como su instrumento en oposición final contra el plan de Dios en esta última era. El Espíritu Santo es el poder milagroso de Dios, pero el alma del hombre es el poder milagroso de Satanás. Los últimos tres años y medio, durante la Gran Tribulación, serán un periodo de grandes prodigios realizados por el alma del hombre bajo la dirección de Satanás. En resumen, vemos que, 1, todos estos poderes milagrosos ya están en Adán, 2, la meta de Satanás es controlar estos poderes, 3, en el tiempo del fin, Satanás está y seguirá estando principalmente involucrado en, manifestar estos poderes, y, 4, este es su intento de completar su tarea fallida anteriormente. El punto de diferencia en las operaciones de Dios y Satanás. ¿Cómo debemos protegernos contra el engaño? Necesitamos discernir cuál es la operación de Dios y cuál es la operación del enemigo, cuál es la obra realizada por el Espíritu Santo y cuál es la obra realizada por los malos espíritus. Todas las obras del Espíritu Santo se hacen por medio del espíritu del hombre, pero las obras del enemigo se hacen por medio del alma del hombre. El Espíritu Santo mueve el espíritu humano, mientras que el enemigo mueve el alma humana. Este es el punto básico de diferencia entre las operaciones de Dios y las del enemigo. La obra de Dios es iniciada por el Espíritu Santo, pero la obra del enemigo comienza en el alma del hombre. Debido a la caída nuestro espíritu humano está muerto y por lo tanto no puede comunicarse con Dios. Cuando creemos en el Señor Jesús, nacemos de nuevo. ¿Cuál es el significado de ser salvo o nacer de nuevo? Esto no es sólo una cuestión de terminología se produce en nosotros un verdadero cambio orgánico. Cuando confiamos en el Señor Jesús, Él pone su vida en nuestro espíritu y lo vivifica. Así como este espíritu del hombre es la parte principal, así este nuevo espíritu que Dios pone en nosotros es la parte principal. Juan 3, 6 nos dice que es el nuevo nacimiento, el que es nacido del espíritu, espíritu es. Ezequiel también nos informa, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, 36, 26. Por lo tanto, en la regeneración recibimos un espíritu nuevo. En una ocasión el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, Juan 6, 63. Nuestra vida y nuestra obra deben, por tanto, estar dentro de la esfera de acción del espíritu. Cuando Dios nos usa, siempre obra en ya a través del espíritu. Sed llenos del espíritu, Efesios 5, 18, indica que este nuevo espíritu debe ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios llena nuestro espíritu con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo agobia nuestro espíritu, pero el espíritu maligno obra en nuestra alma. Satanás sólo puede obrar en el alma y por el poder del alma. No puede comenzar su obra en el espíritu del hombre, su obra se limita al alma. Lo que ha estado haciendo durante los últimos cinco o seis mil años, lo está haciendo actualmente y seguirá haciéndolo en el futuro. ¿Por qué quiere ser omnipotente, omnipresente y omnisciente como Dios? Por ninguna otra razón que la que puede lograr con el poder del alma del hombre. Podemos decir que mientras el Espíritu Santo es el poder de Dios, el alma del hombre parece ser el poder de Satanás. Qué triste que tanta gente ignore el hecho de que muchas de las prácticas ascéticas, la respiración abstracta y las meditaciones del budismo y el taoísmo, el hipnotismo de Europa Occidental y las innumerables maravillas vistas en la investigación psíquica no son más que manifestaciones del poder latente del alma del hombre. No saben cuán tremendo es el poder del alma. Hermanos y hermanas, no consideren esto como un pequeño problema, ni lo descarten como una investigación para eruditos. En realidad, tiene efectos profundos en nosotros. Dos lados del poder del alma Según la Biblia, el poder latente del alma parece incluir dos tipos. Esto se compara con la clasificación vista desde un punto de vista psicológico. Confesamos que no podemos dividir claramente estos dos tipos. Todo lo que podemos decir es que parece haber dos tipos diferentes de poder latente del alma. Uno parece ser el tipo común y el otro el tipo milagroso. Uno parece ser natural y el otro sobrenatural. Uno parece ser humanamente comprensible. El otro parece estar más allá de la comprensión humana. El término mente en psicología tiene un significado más amplio que el que se usa en la Biblia. Lo que los psicólogos entienden por mente o corazón incluye dos partes, consciente y subconsciente. El lado subconsciente es lo que llamamos la parte milagrosa del poder del alma. Aunque los psicólogos distinguen entre el consciente y el subconsciente, difícilmente pueden separarlos. Solo clasifican las manifestaciones psíquicas más comunes como pertenecientes al primer tipo, del consciente, y las manifestaciones extraordinarias o milagrosas las agrupan en la segunda categoría, del subconsciente. Normalmente solo incluimos dentro de la esfera del alma aquellas manifestaciones ordinarias, sin saber que las manifestaciones extraordinarias y milagrosas también son del alma, aunque las manifestaciones de este tipo están más en la esfera del subconsciente. Debido a los diversos grados de poder latente en las almas individuales, algunos hombres manifiestan fenómenos más dentro del primer tipo, mientras que otros más dentro del segundo tipo. Todos los que sirven al Señor deben prestar especial atención a este punto, de lo contrario serán llevados por poderes milagrosos en su intento de ayudar a las personas. Permítanme enfatizar la diferencia entre alma y espíritu, El alma caída de Adán pertenece a la vieja creación, pero el espíritu regenerado pertenece a la nueva creación. Dios obra con el espíritu del hombre, porque esta es su vida regenerada, su nueva creación. Satanás, en cambio, construye con el alma del hombre, es decir, el alma caída en Adán. Solo puede usar la vieja creación porque la vida regenerada en la nueva creación no peca. Lo que Satanás está haciendo en la iglesia hoy. ¿Cómo obra Satanás a través del alma del hombre y cómo obra con su poder psíquico latente? Ya hemos dado muchos ejemplos en el budismo, el taoísmo, el cristianismo, la parapsicología, etc. Ilustremos ahora con algunos ejemplos cómo Satanás usa el alma del hombre en cosas espirituales. Esto ayudará al cristiano a discernir lo que es de Dios y lo que es del enemigo y también a saber cómo Dios usa el espíritu del hombre y Satanás su alma. Oración Las oraciones en la Biblia son inteligentes y no tontas. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, sus primeras palabras fueron, Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó a orar a nuestro Padre que está en los cielos, pero los cristianos a menudo oramos a Dios en nuestro dormitorio. Nuestra oración debe ser ofrecida al Padre Celestial para que Él la escuche. Él quiere que enviemos nuestras oraciones al cielo por fe, sin importar si nuestros sentimientos son buenos o míos o incluso si no hay sentimientos en nosotros. Si oras a Dios y esperas ser escuchado por Dios en tu dormitorio, me temo que recibirás muchos sentimientos extraños, experiencias milagrosas y visiones de Dios en tu dormitorio. Te los da Satanás y todo lo que recibes de Satanás pertenece al consciente o al subconsciente. Es posible que alguien no ore a Dios en su habitación, pero puede dirigir sus oraciones a la persona por la que está orando. Esto también es muy peligroso. Supongamos que tienes un amigo que está a más de tres mil kilómetros de ti. Se ora por él, pidiéndole a Dios, según sea el caso, que lo reviva en la palabra o que lo salve. En lugar de dirigir tu oración a Dios, te enfocas en tu pensamiento, tu expectativa y tu deseo y los envías a tu amigo como una fuerza. Tu oración es como un arco que dispara tu pensamiento, deseo y anhelo como flechas hacia tu amigo. Estará tan abrumado por esta fuerza que terminará haciendo exactamente lo que le pediste. Puedes pensar que tu oración ha sido respondida, pero déjame decirte que no fue Dios quien respondió tu oración porque no le oraste a Él. Es simplemente una respuesta a una oración que dirigiste a tu amigo. Alguien afirma que su oración es respondida porque, dice, he acumulado oraciones por mi amigo. Es verdad, porque oraste hacia Él y no hacia Dios. Su oración es respondida, pero no por Dios. Aunque no sepas nada sobre la hipnosis, lo que has hecho en secreto satisface la ley del hipnotismo. Liberaste tu fuerza psíquica para realizar esta acción. ¿Por qué esto es tan? Porque no orasteis al Dios del cielo más bien, tus oraciones fueron diseñadas, amontonadas sobre la persona por la que oras. En apariencia estás rezando, pero en realidad estás abrumando a la persona con tu poder psíquico. Si usa la fuerza de su alma en oración por cierta persona, suponga que ora para que al menos sea disciplinada si no castigada, la oración de la fuerza de su alma será lanzada contra el y, en consecuencia, se enfermará. Este es un principio fijo del alma. Es tan seguro como que una persona se queme si pone su dedo en el fuego. Por eso, no debemos orar para que una persona sea castigada si no ha hecho lo que se esperaba de ella. Tal oración causará tu sufrimiento y hará que el que rezó tal oración sea el autor de esa aflicción. Si oramos, debemos orar a Dios y no al hombre. He experimentado personalmente el daño de tal oración. Hace muchos años estuve enfermo durante un año. Esto se debió a las oraciones de cinco o seis personas que se amontonaron sobre mí. Cuanto más rezaban, más débil me ponía. Finalmente descubrí la causa. Entonces comencé a resistir tales oraciones, pidiéndole a Dios que me liberara de lo que habían orado. Entonces mejoré. Relacionado con esto, permítanme citar una carta escrita por un creyente. Recientemente experimenté un terrible ataque enemigo. Sangrado, enfermedad cardíaca, dificultad para respirar y agotamiento. Todo mi cuerpo está en un estado de colapso. De repente me vino el pensamiento de resistir mientras rezaba, todo el poder que ejercía sobre mí la, oración, psíquica. Por fe en el poder de la sangre de Cristo, me desconecté de todo eso y el resultado fue notable. Inmediatamente mi respiración se normalizó, el sangrado se detuvo, el agotamiento desapareció, todo el dolor desapareció y la vida volvió a mi cuerpo. Desde entonces he sido revivido y refrescado. Dios me hizo saber en confirmación de esta liberación, que mi condición fue el resultado de un grupo de almas engañadas, que están en oposición a mí y, orando, por mí. Dios me usó para liberar a dos de ellos, pero los demás están en un terrible abismo. Je, Dan Lewis, Soul and Spirit. Potencia para el servicio. Si alguien que es probado en el Señor está presente en una reunión de avivamiento, puede saber si el predicador está usando el poder del alma o el poder espiritual. Un amigo me dijo una vez que cierto predicador era muy poderoso. Como nunca había conocido a un hombre así, dije que no me atrevía a juzgar. Sin embargo, escribí algunas palabras en un cuaderno y se lo di a mi amigo. Escribí, lleno de poder, pero ¿qué poder? Este amigo no estaba tan avanzado en el Señor como su esposa, y no entendió lo que yo había escrito. Así que le preguntó, quien después de leer la nota admitió sonriendo, este es un problema real. Ese predicador está lleno de qué poder. Un hermano entre nosotros comentó una vez que si una persona tenía poder o no podía juzgarse por la forma en que golpeaba el púlpito. Necesitamos discernir en una reunión si el poder de alguien es psíquico o espiritual. Podemos juzgar este poder desde dos direcciones, la del predicador y la de la audiencia. Si un predicador se basa en su experiencia pasada, en la que la gente se ha arrepentido por su predicación y decide entregar un mensaje por segunda vez con la expectativa de lograr el mismo resultado, sin duda está operando con su poder psíquico. O si busca despertar a la gente contando historias de arrepentimiento, nuevamente estará usando su poder psíquico. Por otro lado, si la actitud del predicador es como la de Adam Roberts, la vasija de Dios en el avivamiento galés de 19045, entonces el poder de su alma será rechazado, porque este siervo del Señor le pidió a Dios que lo rompiera, para romper el poder de su alma, para domar su ego y bloquear todo lo que venía de él. El que ministra debe conocer la diferencia entre estas dos fuerzas. Debes ser capaz de discernir lo que se hace por el poder de tu alma y lo que se hace por el poder de Dios. La obra del Espíritu Santo es triple, 1. Regenerarnos, 2. Morar en nosotros para que podamos llevar el fruto del Espíritu, y, 3. Venir sobre nosotros para que tengamos poder para testificar. Cada vez que la Biblia menciona el poder del Espíritu Santo, invariablemente apunta a la obra de testificar. Esto se refiere al Espíritu Santo que viene sobre nosotros y no a su obra en nosotros. Está claro que el poder del Espíritu es para la obra y la morada para el fruto. El poder del Espíritu Santo siempre se menciona en el texto original de la Biblia como viniendo o descendiendo, mientras que el aspecto de dar fruto siempre se menciona en el Espíritu que mora en nosotros. ¿Por qué se menciona que vendrá el poder habilitador del Espíritu Santo? Porque el empoderamiento que da el Espíritu Santo está fuera de ti. No puedes estar seguro de ello. Por lo tanto, si la gente te pregunta en una reunión si está seguro de que la gente se salvará, debes confesar que no está seguro en absoluto. Porque tal poder está fuera de ti. El poder del Espíritu Santo está más allá de tu control. Pero si es la fuerza del alma, puedes estar seguro. Usted sabe que su mensaje puede hacer llorar y arrepentirse a la gente. Lo que se llama poder dinámico es simplemente poder del alma. En una ocasión me sentí impotente. Aunque otras personas dijeron que estaba satisfecho, me sentí débil. Luego fui a visitar a una hermana anciana llamada Margrady, barbero. Le dije, tu poder es grande. ¿Por qué no tengo yo tal poder? Nos conocíamos bien y ella a menudo me ayudaba con asuntos espirituales. Ella me miró seriamente y preguntó, ¿qué poder quieres? ¿Qué puedes sentir o qué no? Tan pronto como escuché esas palabras lo entendí. Así que respondí, quiero lo que no puedo sentir. Luego dijo, debes recordar que no hay necesidad de que las personas sientan el poder que viene del Espíritu Santo. La tarea del hombre es obedecer a Dios, pero el poder del Espíritu Santo no se da para que el hombre lo sienta. Tenda en cuenta que sentir en el Espíritu es otro asunto. Mi deber es pedirle a Dios que ate la fuerza de mi alma, es decir, mi propio poder. Debo obedecer a Dios absolutamente y el resto se lo dejo a Él. Si trabajamos con la fuerza del alma, podemos sentirla tal como lo hacen los hipnotizadores, que saben qué resultados obtendrán al hacer ciertas cosas. Él sabrá cuál es el primer y último paso. El peligro en el púlpito es que muchos predicadores no se dan cuenta de que están usando su propio poder psíquico. Piensan que tienen poder, pero sólo están usando el poder psicológico para ganarse a la gente. Algunos han sugerido que los predicadores se han convertido en expertos en el uso de la psicología para manipular a la gente. Pero repudio enérgicamente tal manipulación, porque aunque sabemos cómo atraer a la gente por medios psíquicos, debemos evitar deliberadamente el uso de cualquier fuerza psíquica. Una vez estaba trabajando en Santum. Un maestro le dijo a su colega, estos predicadores trabajan con emociones. Dio la casualidad de que cuando prediqué a los creyentes esa tarde, les dije lo poco confiable e inútil que era la emoción. El profesor que había escuchado de su colega que los predicadores usan la emoción estuvo presente en la reunión. Después de escuchar mi palabra dijo que era una pena que el otro maestro que le había hablado no estuviera presente. Recordemos que todas las obras que se realizan a través de la emoción son cuestionables y transitorias. En la obra realizada por el poder del Espíritu Santo, el hombre no necesita emplear su propia fuerza ni hacer nada por sí mismo. Si es un trabajo hecho por la fuerza del alma, es necesario emplear mucha energía e innumerables métodos como el llanto, el grito, el salto, el canto incesante de coros o la narración de muchas historias conmovedoras. No quiero decir eso, no deben usarse himnos e historias, pero todo debe hacerse dentro de los límites apropiados. Porque el uso de tales métodos tiene un solo propósito, despertar o tratar de despertar a los oyentes. Sabemos que algunos individuos tienen una atracción magnética sobre ellos. Aunque no son más bellos y elocuentes que los demás, pueden atraer a las personas hacia ellos. A menudo escucho a la gente decir, tienes mucha influencia sobre fulano de tal, porque no le das un pequeño empujón a lo que respondo. Esto es inútil. Porque esto será simplemente natural, no es espiritual en absoluto. Muchos confunden el cristianismo como una especie de fenómeno psíquico y perteneciente al campo de la psicología. Realmente no podemos culparlos, porque los creyentes hacemos el error 1. A menos que el poder de Dios atraiga a tus padres o hijos, tu atracción natural, por grande que sea, no sirve de nada. Incluso si pudieras atraerlos con tu fuerza dinámica, ¿de qué serviría si realmente no se lograra nada? Paz y felicidad. ¿Cuál es el mayor logro del cristianismo? Una unión completa con Dios y una pérdida total de sí mismo. En la psicología moderna existe también la llamada unión del hombre con la mente invisible, que pretende conducirlo a la pérdida de su identidad. Esto parece ser similar al cristianismo, aunque están bastante separados. La popular doctora Frank Buckman, movimiento del grupo de Oxford, abogó por este tipo de psicología. Una de sus enseñanzas relacionadas con la meditación. Reconoció que la meditación era todo lo que se necesitaba para la comunicación entre el hombre y Dios. No le pidió a la gente que leyera la Biblia por la mañana, solo les pidió que meditaran y oraran. El primer pensamiento que vino después. La oración, afirmó, es el pensamiento que Dios te ha dado. Y así debes vivir todo el día de acuerdo con ese pensamiento. ¿Quién pensaría que esto es solo otro tipo de sentarse en silencio o meditación abstracta? ¿Cuál es el resultado de tal meditación? Sentirás mucha paz y alegría, será la respuesta. Si diriges tu pensamiento en silencio sobre cualquier cosa, incluso durante una hora, también obtendrás lo que se llama paz y alegría. Incluso si meditas de forma abstracta durante una hora sin pensar en nada, no dejarás de obtener esta supuesta paz y alegría. Las meditaciones de muchas personas son simplemente un tipo de operación psíquica. No es así con la fe cristiana. Necesitamos meditar en Dios porque ya tenemos su vida. Podemos saberlo en nuestra intuición, independientemente de nuestros sentimientos. Tenemos dentro de nosotros una orientación intuitiva al conocimiento de Dios. Además, tenemos la palabra de Dios. Creemos todo lo que dice su palabra. Si tenemos fe podemos despreciar los sentimientos. Aquí están las diferencias entre la fe cristiana y la psicología. Maravillas. Examinemos las maravillas. Yo personalmente no estoy en contra de ellos. He visto con mis propios ojos casos de sanidad divina instantánea. Algunos declaran que pueden curar enfermedades. No nos oponemos a la curación, solo cuestionamos los métodos erróneos de curación. Algunos me preguntan si estoy en contra de las lenguas. Desde luego que no, aunque sí cuestiono los lenguajes que se obtienen por medios indebidos. En cuanto a visiones y sueños, yo también he visto una gran luz. Reconocemos que tales cosas existen en la Biblia, pero me resisto a las visiones y sueños que se obtienen ilegalmente. La Biblia habla de imposición de manos y unción con aceite. Algunos, sin embargo, al poner sus manos sobre la cabeza de otra persona, le frotan con fuerza la nuca y siguen preguntando cómo se siente. Naturalmente, cuando lo masajee, su cuello se sentirá cálido. Este es un truco bajo que incluso los hipnotizadores se niegan a usar. Sabemos que en la parte posterior de nuestro cerebro hay un nervio enorme que se extiende hasta las vértebras. El que hace el masaje puede no saber que se trata de un tipo de hipnotismo. El que recibe el masaje puede sentir una corriente de calor atravesando sus vértebras e incluso curarse. Sin embargo, esto no es más que una manifestación del poder psíquico latente del hombre. A pesar de que se recuperó, no puedo considerarlo sanidad divina. Bautismo en el Espíritu Hablemos del bautismo en el Espíritu Santo, en una ocasión cuando estaba en Santung también le dije a la gente que lo consiguiera. Sin embargo, no apruebo que se encierre a la gente en un cuarto pequeño ayunando durante varios días, rezando y cantando villancicos. Si algunos hacen esto, no pasará mucho tiempo antes de que sus cerebros se confundan, su voluntad se vuelva pasiva y sus labios comiencen a retorcerse, producir sonidos o lenguajes extraños e incoherentes. Y de esta manera se liberará su poder latente. En una reunión que busca el bautismo del Espíritu Santo, la gente seguirá gritando aleluya miles de veces. Eventualmente, sus cerebros se volverán embotados, sus mentes se paralizarán y comenzarán a ver visiones. ¿Cómo puedes considerar que esto es el bautismo del Espíritu? Esto no es más que el bautismo del alma. Lo que reciben no es el poderoso bautismo del Espíritu Santo, sino la fuerza del alma, la manifestación del poder latente del alma. Viene a través del ejercicio humano y no de la capacitación de Dios. Esta no es la manera correcta de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, hay quienes están entrenando a otros de esta manera, que no aprendieron por instrucción de Dios, sino por sus propias experiencias pasadas. Algunos pueden preguntar después de leer esto, según lo que dices, ¿es cierto que no hay verdaderos milagros? Por supuesto que los hay. Damos gracias a Dios por todos los milagros que vienen de él. Pero necesitamos discernir que, si un milagro no viene de Dios, es obra del poder latente y psíquico del hombre. Cuando estaba en Santung, escuché acerca de una mujer que había estado paralizada durante muchos años y se había curado por completo. Si su curación realmente vino de Dios, le doy gracias. Conociendo la fuerza psíquica. Señora. Mary Beckerady, fundadora de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, negó que hubiera muerte, enfermedad y sufrimiento. Sin embargo, ella murió. Pero la Iglesia de la Ciencia Cristiana sobrevivió y continúa prosperando. Todavía creen que si un enfermo cree que no está enfermo, no sentirá dolor si un moribundo cree que no morirá, vivirá. Como resultado, muchas personas son sanadas. Sus propagandistas solo tratan de fortalecer la fuerza psíquica del hombre para el alivio de la enfermedad física. A través de la liberación del poder latente del alma del hombre, se vence la debilidad del cuerpo. Debido al desarrollo de la fuerza latente del alma, actualmente aumentan las maravillas. Muchos de ellos son altamente sobrenaturales o milagrosos. Sin embargo, todo esto es solo una manifestación del poder latente del alma. Aunque no soy un profeta, he estado leyendo acerca de la profecía. Aprendí que en adelante el poder latente del alma tendrá mayores manifestaciones, pues en los últimos días el enemigo se apoderará de la fuerza psíquica del hombre para realizar su obra. Si logra conquistar este poder, podrá realizar grandes prodigios. Hay dos clases de personas que se aferran a dos extremos respectivamente. Una clase insiste en decir que no hay milagro. Cuando escuchan acerca de milagros como la sanidad divina, se niegan a escuchar. Otra clase enfatiza tanto los milagros que no les importa de dónde vienen tales milagros de Dios o del enemigo. Hoy debemos tener cuidado de no ir a ninguno de los dos extremos. Cada vez que vemos o escuchamos que se ha realizado un milagro, debemos preguntarnos, ¿esto lo hace Dios o el enemigo? ¿Se hace por el espíritu de Dios o por la ley de la psicología humana? Hoy debemos usar nuestras habilidades como las de la mente, la voluntad y la emoción para hacer las cosas, pero no debemos expresar el poder latente que existe en nuestra alma. La mente, la emoción y la voluntad son órganos psíquicos del hombre que no puede dejar de utilizar. Porque si no hace uso de ellos, el espíritu maligno se apoderará de su uso. Sin embargo, si un hombre quiere usar el poder latente detrás de estas habilidades, el espíritu maligno comenzará a darle todo tipo de falsos milagros. Todas las obras realizadas por el alma y su ley psíquica son imitaciones. Sólo lo que se hace por el poder del espíritu santo es real. Él tiene su propia ley de operación, que fue mencionada en Romanos, la ley del espíritu de vida, 8, 2. Gracias a Dios el espíritu es real y su ley es concreta. Los milagros realizados según la ley del espíritu santo vienen de Dios. Es muy difícil para los musulmanes creer en el Señor Jesús. Dado que prácticamente pocos se vuelven cristianos ahora, ¿cómo oran? Tres veces al día rezan en sus mezquitas. Dicen que si hay que hacer algo hay que rezarlo unánimemente con miles de personas. Considere la multitud de musulmanes que rezan en la gran mezquita Juna de Delhi, escribe la señora Panlouis, donde cien mil seguidores de Mahoma se reúnen dentro de la mezquita, con una multitud aún mayor entregada a la oración afuera. ¿Por qué estaban orando? Al unísono gritaron que querían a Turquía revivida y libre del dominio de la raza panca. Su fuerza psíquica ganó la victoria. Basta, continúa la señora Panlouis, para indicar la revisión del Tratado de los Seres, en virtud del cual todo lo que se perdió en Turquía tuvo que ser restaurado. Juntos, no se puede imaginar. La explicación dada y creída por millones en la India se expresa en la palabra, Fuerza del alma. J. Panlouis, Soul and Spirit. Desafortunadamente, las oraciones de muchos cristianos no son respondidas por Dios, pero se logran al proyectar el poder latente del alma. Alcanzan sus objetivos. De la misma manera que los musulmanes. Veamos ahora los poderes manifestados en el hinduismo. Algunos hindúes pueden caminar a través del fuego sin quemarse, y esto no es un truco. Caminan a través del fuego y no sólo unos pocos pasos, sino un largo camino con los pies pisando hierro al rojo vivo y no sufren daño. Algunos de ellos pueden acostarse en camas con uñas afiladas. Por supuesto, aquellos a quienes consideran principiantes no pueden soportar tales cosas y sentirán dolor y se lastimarán. Esto también es una cuestión de desarrollar el poder psíquico. ¡Qué desastroso es para los creyentes realizar milagros con el mismo poder que usan los hindúes! A menudo, en las reuniones, los cristianos pueden sentir una especie de poder sobre ellos, orando por ellos, o incluso en momentos de lectura de la Biblia, pueden sentirse abrumados sin motivo alguno. Todo esto viene de Satanás quien usa fuerzas psíquicas para deprimirnos o atacarnos. Los cristianos experimentados de todo el mundo son principalmente conscientes de los severos ataques del enemigo al final de esta era. Dado que toda la atmósfera del mundo parece estar fuertemente cargada de fuerza psíquica, necesitamos escondernos bajo la sangre preciosa del Señor y ser protegidos por Él. Mientras escuchas un sermón en una gran catedral, puedes sentir casi instantáneamente si el poder del alma está actuando y si hay algún problema con él. Aunque el predicador puede anunciar que algunas personas se han arrepentido y han sido salvas, debe considerar las consecuencias para aquellos que se reportan como salvos. Porque había una mezcla de poder indebido en el trabajo. Si el poder viniera de Dios, es decir, el poder que viene del Espíritu de Dios, habría sentido luz y claridad. Sin embargo, la fuerza psíquica cuando es utilizada por el enemigo es despertada por la presencia de una gran multitud. Que seamos capaces de discernir la diferencia para no ser engañados. Ahora ha llegado el momento en que Satanás está agitando todas sus energías y utilizando todo tipo de medios para despertar el poder del alma latente en los religiosos, los científicos intelectuales e incluso los cristianos. Esta es la realidad que tenemos ante nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos dé luz para que podamos discernir. Capítulo 3 Fuerza del Espíritu vs Fuerza Psíquica Continuaremos con este importante tema del poder latente del alma. Ya hemos visto lo que puede hacer la fuerza psíquica y cómo podemos distinguir entre las cosas que son y las que no son de Dios. Al final de esta era habrá muchas maravillas, milagros y hechos sobrenaturales. Son realizados por Dios mismo o por la operación de otro tipo de poder. Necesitamos saber separar lo espiritual de lo que viene del alma. Ahora vamos a relatar más cómo opera el poder del alma, es decir, cuáles son sus métodos de operación. Tal conocimiento nos ayudará aún más a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Profecías en la Biblia Pero primero, escudriñemos las Escrituras para averiguar cuáles son las señales del final de esta era y previas al inminente regreso del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para que, si fuere posible, engañaran aún a los escogidos, Mateo 24, 24. Y la bestia que vi era semejante a un neopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de perro y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. También vi una de sus cabezas como si hubiera sido curada de la herida de muerte, pero su herida mortal estaba curada. Toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia y adoraron al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses, Apocalipsis 13, 2-5. Y entonces se manifestará aquel inícuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida a aquel inícuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentidosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, 2 Tesalonicenses 1, 8-1-0. Antes de explicar estos pasajes, tenga en cuenta que en 2 Tesalonicenses 2, 9, dice prodigios mentidosos ciertamente se hacen maravillas, pero con miras a engañar a la gente. Estos fenómenos no son imaginarios sino reales, sólo su finalidad es engañar. Todos los pasajes que leemos apuntan a una cosa, hay cosas que se conocerán en la Gran Tribulación. Sin embargo, sin duda, algunos de estos eventos sucederán antes del tiempo de la Gran Tribulación. Esto está de acuerdo con una regla demasiado obvia en la Biblia, que antes del cumplimiento de una profecía, algo similar suele ocurrir como un presagio de su cumplimiento final. Por esta razón la mayoría de los estudiosos de la profecía están de acuerdo en que las cosas que sucederán en la Gran Tribulación ahora están sucediendo una tras otra, aunque la intensidad no será como en los días venideros. Ahora, los pasajes bíblicos que citamos arriba muestran la característica del periodo de la Gran Tribulación. Durante ese tiempo habrá grandes señales y prodigios. Antes de la venida del Señor, el Anticristo estará principalmente interesado en realizar señales y prodigios. Es bien sabido que antes de que una persona llegue, su sombra se ve primero y su voz se escucha antes que él. Así también, antes de la llegada de la Gran Tribulación, ya estará presente su sombra y el sonido de sus señales y prodigios. Ya que las señales y prodigios serán muy comunes en la Gran Tribulación, ciertamente aumentarán en nuestro tiempo presente. Una observación personal. Antes de continuar, me gustaría hacer una observación. Personalmente no estoy en contra de los milagros. Hay muchos registrados en la Biblia que son muy preciosos y extremadamente importantes. He enfatizado en el pasado como un creyente necesita crecer de muchas maneras. Permítanme repetirlos una vez más. Uno, después de que uno es salvo, debe buscar el conocimiento apropiado de la Biblia. Dos, debe desear progresar en la vida espiritual, victoria, santidad, amor perfecto, etc. Esto es muy importante. Tres, debemos ser ardientes en ganar almas. Cuatro, debemos confiar en Dios con sencillez de fe para que podamos ver a Dios obrando milagros. Hay muchos defectos en la Iglesia de hoy. Muchos creyentes no tienen otro interés que la explicación de las Escrituras. Su conocimiento es excelente, pero no les importa ni buscan el crecimiento en la vida espiritual. O algunos pueden ir un paso más allá y buscar la vida superior y las cosas profundas de Dios, pero descuidar los otros tres aspectos. Aún otros tienen celo pero carecen de conocimiento. Todos estos esfuerzos desequilibrados no son saludables. No es de extrañar que en la Iglesia de hoy existan en gran número aquellos que buscan exponer la Biblia literalmente o espiritualmente, o la vida más profunda y rica, o que son celosos en ganar almas, pero pocos son los que confían en Dios con una fe viva. ¿Para obtener algo de Él? Todos los cristianos deben esforzarse por desarrollar estos cuatro aspectos del crecimiento por igual, para que no haya una situación de desequilibrio. Por lo tanto, no estoy en contra de los milagros, al contrario, los valoro mucho. Sin embargo, busco discernimiento a causa de falsos milagros y prodigios mentirosos. Por tanto, al hablar de estas imitaciones no tengo la menor intención de oponerme a los milagros per se. Recuerde que todos los milagros obrados por Dios son realizados por el Espíritu Santo con la cooperación de nuestro espíritu. Nunca son realizados por el alma del hombre. Satanás es quien hace uso del poder del alma del hombre, esa fuerza psíquica que debido a la caída ahora está escondida en la carne del hombre. Y por lo tanto, es inevitable que en los últimos días Satanás levante un anticristo a quien se le dará su propio poder y autoridad, porque tendrá que depender del poder latente del alma del hombre. Daré algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender cómo ciertos fenómenos no son demostraciones de poder espiritual sino manifestaciones de la fuerza anímica latente. Como ya hemos tratado el lado milagroso del poder del alma, nos centraremos aquí en su lado no milagroso. Ejemplo 1 Evangelismo personal Así como nuestras condiciones psicológicas varían de una persona a otra, también lo hacen los poderes de nuestra alma. Algunas personas tienen mentes más fuertes y, a veces, pueden leer los pensamientos de los demás. Uno podría pensar que para encontrar las palabras adecuadas para conversar con los demás, debe conocer su forma de pensar. Esta es la forma natural de conocerlo y ser rechazado por él. Perdóneme por ilustrar este punto desde mi propia experiencia. En mis contactos con la gente puedo determinar fácilmente sus pensamientos después de un breve intercambio de palabras. Sólo lo sé, sin ninguna razón en particular. Cuando comencé a servir al Señor, pensé que esa percepción natural de la mente de los demás sería muy útil en la obra del Señor. Pero después de comprender mejor, ya no me atrevía a usar mi habilidad natural. Cada vez que surge una situación así, inmediatamente la resisto con oración. Al hablar con la gente, no es necesario que sepas lo que están pensando en sus mentes. Además, es inútil, porque todo lo que es del alma y se hace por su poder terminará en vanidad. Si una obra es hecha por la fuerza psíquica, no edificará la vida de la otra persona aunque ella profece haber sido ayudada, pues ningún beneficio real ha sido depositado en las profundidades de su ser. Entonces, cuando una persona acude a ti, lo más importante que debes hacer es pedirle a Dios que te muestre cómo puedes ayudarlo. Debes decirle al Señor que, por no saber lo que ese hombre está pensando, ni está seguro de su condición psíquica y espiritual vienes a él en total dependencia de él para recibir las palabras apropiadas. Lo que necesitas es renunciar a ti mismo para recibir la ayuda de Dios. Ejemplo 2 Reunión de avivamiento Es bastante asombroso cuántos hermanos que predican mucho me plantean el tema de las reuniones. Afirman que si entran a un salón de reuniones y encuentran luces tenues, poca asistencia y muchas sillas vacías, parece que pierden su poder después de levantarse para predicar. Pero si las luces son resplandecientes y el auditorio lleno y animado, parecen crecer en poder. Pero, ¿qué clase de poder es este? Puedo decir francamente que esto no es otro que el poder de la fuerza de tu propia alma. El poder que proviene del Espíritu Santo nunca se ve afectado por las circunstancias externas. Cualquiera que quiera saber lo que es predicar con el poder del alma sólo necesita asistir a una gran reunión repleta de gente y equipada con el mejor equipo, escuchar los cánticos y observar los movimientos de la audiencia. Puedes sentir que hay un poder especial en un lugar lleno de gente. ¿Qué poder es este? ¿Sientes una fuerza que te presiona? No puede ser el poder del Espíritu Santo. Es el poder del alma. ¿Por qué se considera poder del alma? Sólo mira lo que estas personas están haciendo. Cuando cantan, cantan al unísono en una dirección, lo que resulta en la concentración de todos los poderes del alma generados por la multitud. ¿Cuán grande es este poder? Puedes ir pensando en ayudarlos, pero en tal ambiente eres tú quien se verá influenciado por ellos. ¿Qué peligroso es esto? Muchos siervos del Señor me cuentan la misma historia de cómo los números en el auditorio o el ambiente de la reunión y otras cosas ayudan o dificultan su trabajo. Siempre respondo que están controlados por las circunstancias porque predican con sus propias fuerzas. Ejemplo 3 canciones. Cantar es a menudo una gran ayuda en la obra de Dios. En otras ocasiones, sin embargo, no puede dejar de ser una actividad del alma. Un gran número de personas disfrutan visitando ciertos grupos de creyentes porque la música allí es excelente. Algunos grupos gastan más de un millón de dólares simplemente para instalar un órgano de tubos. Hemos escuchado a personas decir que cuando van a tales lugares y escuchan el sonido del órgano y las voces cantando, sus espíritus se liberan inmediatamente en la presencia de Dios. De hecho tal cosa sucede. Pero, ¿son estas personas realmente traídas a la presencia de Dios? ¿Pueden los espíritus de las personas ser liberados y acercados a Dios por una pequeña atracción como esa? ¿Es este el método de Dios? Desafortunadamente muchos de los arreglos en estos lugares son carnales. Tratan de despertar la emoción del hombre y estimular su instinto religioso a través de los sonidos del órgano y los cánticos. Tal poder no proviene de Dios, sino de los himnos y la música. También cantamos himnos, pero no ponemos nuestra confianza en ellos. Solo es útil lo que hace el Espíritu Santo nada más puede llegar a nuestro espíritu. ¿Alguna vez has estado en un lugar remoto en el país? Gracias a Dios, Él me dio la oportunidad de visitar un lugar así. Una vez fui a un pueblo junto al mar. Todos los habitantes eran pescadores. Había creyentes esparcidos por las inmediaciones de este pueblo. Tenían reuniones de 20, 30, incluso 50 o 60 personas. Cada vez que tintinean y cantan, qué melodía irregular llena sus oídos. Unos cantan rápido y otros despacio, resultando en un lapso de unos minutos, porque los más rápidos ya terminaron la canción. Última fila, pero debe esperar hasta que los más lentos lo alcancen. ¿Puedes unirte en este tipo de circunstancias? Probablemente morirás de impaciencia y tu poder se disipará por completo. Un hermano me dijo que después de escuchar a estos hermanos cantar, ya no podía predicar. Respondí diciendo que había una razón para esto, el poder venía de él o de Dios. A veces, la oración también puede ser de ayuda. Pero si hacemos del canto o de la oración el centro, nos enfrentamos al peligro de desatar el poder del alma. Muchas personas viven sin preocupaciones durante seis días y luego asisten a una reunión de la iglesia el domingo. Escuchan el canto de muchos himnos y se sienten cálidos y felices. Pero preguntémonos de dónde viene este tipo de calidez y alegría. Puedo probar que algo falta aquí. Si una persona vive descuidadamente durante seis días y luego viene a Dios un día, debe sentirse culpable y reprocharse a sí mismo. ¿Cómo es entonces que el canto la hace sentir cálida y alegre? Esto no puede ser poder espiritual. No deseo ser un crítico estrecho, pero se debe señalar que el canto excesivo excita el poder del alma. Ejemplo 4 Exposición de la Biblia Existe el peligro de expresar el poder latente del alma incluso en el estudio de la Biblia. Por ejemplo, alguien está confundido acerca de cierto pasaje de la Escritura. No entiende su significado. Así que piensa en él todo el tiempo, ya sea caminando por la calle, durmiendo en su cama, en su oficina o en el tren. De repente, un chorro de luz brilla sobre él ahora parece que puede exponer ese pasaje a sí mismo lógicamente. Si tiene buena memoria, sin duda la almacenará en su mente si su memoria no es tan aguda, escribirá en un cuaderno. ¿No es maravillosa una interpretación tan repentina? Sin embargo, se debe hacer la pregunta, ¿es esto digno de confianza? Porque a veces puede provenir del poder del alma. Teniendo en cuenta su resultado, la interpretación puede juzgarse razonablemente, porque una exposición tan nueva, especial y aparentemente espiritual puede no dar fruto espiritual. No sólo no puede obtener vida espiritual de él, sino que tampoco puede comunicar vida a otros al proporcionar tal interpretación. Todo lo que puede hacer es ayudar un poco a la mente de las personas. Ejemplo 5 Alegría Un gran número de personas quieren tener alegría en sus sentimientos. La llamada risa santa es un caso extremo del asunto. Se enseña que si una persona está llena del Espíritu Santo, invariablemente tendrá esta risa santa. El que dice tener este tipo de risa no puede controlarse. Por ninguna razón se reirá y reirá y reirá como si estuviera infectado con cierta enfermedad y parezca estar parcialmente loco. En cierta reunión, después de concluido el sermón, se anunció que todos debían buscar esta risa santa. Todos comenzaron a golpear mesas o sillas, saltando y saltando por todos lados, hasta que al rato apareció esta supuesta risa sagrada. La gente simplemente se miraba y se echaba a reír. Cuanto más lo pensaban, más divertido se volvía. Por eso no pudieron contenerse y siguieron riéndose. ¿Qué es eso? ¿Existe alguna posibilidad de que tal cosa sea la plenitud del Espíritu Santo? ¿Puede ser ésta su obra? No, ésta es ciertamente una de las obras del alma. Menciono este caso extremo para ilustrar a modo de extremo cómo podemos salirnos por la tangente por sólo dos o tres grados de inexactitud. Cuando el señor Barlow, un amado compañero cristiano, estaba aquí reunido con nosotros, una ayuda particular que recibí de él fue esta observación, para ver si una cosa está bien o mal, sólo tenemos que subirla a cien grados, es decir, no no importa qué, es decir, llévalo al extremo. El principio rector es que si estás equivocado por cien grados, sabes que también estás equivocado por un primero o segundo grado. Es muy difícil juzgar sólo por el primero o segundo grado si hay algún error, seguramente será demasiado pequeño para ser identificado. Pero al prolongar o aumentar la situación o circunstancia, todo se volverá muy diferente. Hay un proverbio chino que dice así, una desviación de una centésima o una milésima de pulgada terminará en una distancia de mil kilómetros, Puedes comenzar con un error de sólo una centésima o una milésima de pulgada, pero más adelante te enfrentarás a una discrepancia de mil kilómetros. La afirmación inversa sería, si examinamos la discrepancia de mil kilómetros podemos ver el error de una centésima o milésima de pulgada. Supongamos que hay dos líneas que no son exactamente paralelas pero están separadas por un ligero ángulo de uno o dos grados, apenas perceptibles a simple vista. Si extiende estas líneas una pulgada más, la distancia entre ellas obviamente se vuelve mayor. ¿Quién puede decir cuántos cientos de kilómetros estarán separados entre sí si se extienden hasta los confines de la Tierra? La distancia de diez mil kilómetros desde su origen prueba la existencia de un error formado en el punto de partida. Apliquemos ahora esta regla a la llamada risa santa. ¿Cómo consigue la gente esta risa sagrada? ¿Qué método siguen o qué condiciones deben cumplir? No es más que pedir risa. Solo hay un pensamiento y es reír. ¿Está buscando ser lleno del Espíritu? Tus labios pueden pronunciar palabras como, oh Dios, lléname con tu Espíritu. Sin embargo, este es solo un método. La meta de pedir ser lleno del Espíritu es algo más que ser lleno. Aunque lo digan con la boca, el deseo de su corazón está en otra parte. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieren reír y ser felices? No oran, oh Dios, te pido que me llenes de tu Espíritu, estaré satisfecho, ya sea que sienta o no. Cualquiera que quiera ser lleno del Espíritu de Dios debe tomar esta actitud. Permítanme contarles una historia real. Un estudiante se había arrepentido y creído en el Señor. Tenía un colega que decía poseer esta risa sagrada y daba la impresión de ser sumamente alegre. Este colega lo instó a buscar la llenura del Espíritu Santo, diciendo cuán feliz estaba de la mañana a la noche sin ninguna tristeza y cuán útil sería tal experiencia para el crecimiento espiritual. Como este colega era creyente y tuvo esta experiencia, el recién salvo pensó que él también podría tenerla. En consecuencia, comenzó a orar fervientemente a Dios. Continuó en oración pidiendo a Dios por la experiencia pidió tanto que hasta perdió el apetito y descuidó sus estudios. Más tarde fue a ver a un maestro y le pidió que orara por él. El estudiante mismo oró fervientemente a Dios e hizo un voto de que no se levantaría de la oración esa noche a menos que Dios se lo diera. Siguió orando hasta que de repente saltó y dio un grito diciendo lo feliz que se sentía. Se rió y se rió. Cuanto más reía, más feliz se sentía. Reía, bailaba y gritaba. Su maestro pensó que estaba loco. Haciendo como si fuera un médico, su maestro lo atrapó y le dijo, «Hermano, cálmate, no actúes desordenadamente». Pero cuanto más le advertían, más violentamente reaccionaba. Su maestro no se atrevió a decir nada más por miedo a ofender al Espíritu Santo, si es que realmente era de Dios. Finalmente el estudiante se fue a su casa y estaba mejor al día siguiente. Ahora bien, esto no fue más que una gran liberación del poder del alma, porque él había cumplido la condición para su liberación. Ejemplo 6 Visiones y Sueños Muchas personas en las iglesias de hoy buscan visiones y sueños. Si alguien me pregunta si creo eso, respondo que no me opongo a ninguno de ellos. Yo mismo he tenido algunas experiencias y a veces pueden ser útiles. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre su fuente. ¿De dónde vienen, son de Dios o no? ¿Cuántas veces en una reunión alguien comienza a contar haber visto una visión y esto da lugar a una avalancha de visiones, hasta que todos en la congregación llegan a testificar de haber visto visiones y soñado sueños? Al escuchar sobre visiones, la gente comienza a orar pidiéndole a Dios que les dé la misma experiencia. Ellos ayunarán y orarán por muchas noches si no se les concede una visión. Gradualmente, sus cuerpos se debilitarán, sus mentes quedarán vacías y sus voluntades perderán todo poder de resistencia. Allí reciben lo que se llama una visión y un sueño. No hay duda de que reciben algo, pero ¿cómo reciben estos sueños y visiones? ¿Vienen de Dios? Tolerancias tales como dejar la mente en blanco y la voluntad pasiva están definitivamente en contra de la enseñanza de la Biblia. Estas personas simplemente están hipnotizadas. Algunas personas son propensas a soñar y parecen ser capaces de interpretar sus sueños, aunque esto suele ser absurdo. Tenía un amigo médico que parecía poder soñar fácilmente. Cada vez que lo veía, me contaba nuevos sueños e interpretaciones. Soñaba casi todas las noches y a menudo tenía tres o cuatro sueños en una noche. ¿Por qué pasó esto? ¿Fue porque Dios quería darle sueños? Yo sé por qué. Era alguien que vivía soñando durante el día y por lo tanto soñaba también de noche. Fue bastante interesante conocer a un médico tan inteligente con pensamientos tan confusos. Su mente continuamente dibujaba imágenes desde la mañana hasta el anochecer y no tenía forma de controlar su pensamiento. Lo que soñaba por la noche era lo que había pensado durante el día. Por eso le supliqué muy directamente diciéndole que si no resistía estos sueños finalmente sería engañado y su vida espiritual no podría crecer. Gracias a Dios se mejoró más tarde. Por esto sabemos que muchos sueños no son de Dios son simplemente los resultados de una mente dispersa. Examina la fuente. Algunos buscan visiones, otros afirman haber visto una luz o una llama y otros afirman haber tenido sueños. A raíz de sus testimonios, muchos otros comienzan a afirmar que han tenido experiencias similares. No me opongo a tales cosas, pero indago en su origen. ¿Vienen del alma o del espíritu? Es bueno recordar que todo lo que se hace en el espíritu puede ser duplicado por el alma pero todo lo que es copiado por el alma solo sirve para imitar al espíritu. Si no examinamos la fuente de estos fenómenos, seremos fácilmente engañados. El punto más importante aquí no es negar estas cosas, sino examinarlas para ver si surgen del alma o del espíritu. Diferencias en los resultados. ¿Cuál es la diferencia de resultados entre la operación del espíritu y la del alma? Esto nos proporcionará una clave importante entre lo que es del espíritu y lo que es del alma. Se hizo el primer hombre, Adán, alma viviente el postrera Adán, espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45. Pablo dice aquí que el primer Adán se convirtió en alma viviente. El alma está viva. Tiene su vida y por lo tanto permite al hombre hacer todo tipo de cosas. Esto se refiere a la posición que tenía Adán. Luego el apóstol continúa, el último Adán se convirtió en un espíritu vivificante, esta palabra es digna de una mayor atención es bastante precioso y significativo. Aquí se da claramente la diferencia de resultados entre las operaciones del espíritu y del alma. El alma está viva y tiene vida en sí misma. El espíritu, sin embargo, es capaz de dar vida a los demás. El espíritu, sin embargo, no sólo tiene vida en sí mismo, sino que también puede hacer vivir a otros. Sólo el espíritu es capaz de dar vida a las personas. El alma, por fuerte que sea, no puede impartir vida a los demás. Es el espíritu, dice el Señor, el que da vida a la carne para nada aprovecha, Juan 6, 63. Hay que distinguir muy claramente estas dos operaciones, porque es de la mayor importancia. Nadie puede trabajar satisfactoriamente si está confundido en este punto. Repito, el alma está verdaderamente viva pero no puede hacer vivir a los demás. El espíritu, en cambio, no sólo está vivo sino que también da vida a los demás. Es por eso que afirmo tan enfáticamente que debemos renunciar al poder de nuestra alma. Todo lo que es del alma no tiene valor. No estamos discutiendo sobre terminologías, porque ese es un gran principio. Aunque el alma está viva, no tiene forma de hacer vivir a otros. Por eso, a la hora de ayudar a alguien, debemos querer desde lo más profundo de nuestro ser y no simplemente ayudar a su mente. No debemos trabajar según la fuerza psíquica ya que ésta no puede salvar ni ser útil a nadie. Cuán cuidadosos debemos ser. Como debemos rechazar cualquier cosa que venga de nuestra alma. Porque no sólo no puede ayudar a otros, sino que también es un obstáculo para la obra de Dios. Ofende a Dios y lo priva de su gloria. El peligro de comerciar con el poder del alma. Permítanme usar algunas ilustraciones comunes para mostrar la diferencia entre las operaciones del espíritu y del alma. Sin embargo, no mencionaré esos casos milagrosos porque ya lo he hecho antes. Podemos decir que es bastante común en la iglesia de hoy trabajar por medios psíquicos. ¿Cuán a menudo se usan métodos psicológicos en las reuniones ministeriales para atraer a la gente? ¿Cómo se emplean los métodos psíquicos en las reuniones de creyentes para estimular a los oyentes? Al observar los métodos utilizados, podemos juzgar qué tipo de trabajo se está realizando. Permítanme decir francamente que muchos sermones sólo pueden ayudar a las almas de las personas, pero no a sus espíritus. Dichos mensajes son dados desde el alma y por lo tanto sólo pueden llegar al alma del hombre y darle un poco más de conocimiento mental. No debemos operar de esta manera, porque tal trabajo nunca entra en el espíritu del hombre. ¿Cuántas reuniones de avivamiento se llevan a cabo? No estoy en contra del avivamiento de los creyentes, eso es lo que debo aclarar. Sólo estoy preguntando si la forma de conducir tales reuniones hoy es del espíritu. ¿No es cierto que en muchas reuniones de avivamiento primero se crea una especie de atmósfera? ¿Creado para hacer que la gente se sienta cálida y emocionada? Un coro se repite una y otra vez para animar a la audiencia. Se cuentan algunas historias conmovedoras para provocar la entrega de testimonios. Estos son métodos y tácticas pero no el poder del Espíritu Santo. Cuando la atmósfera está casi completamente caliente, el predicador se levanta y predica. Mientras predica, ya es consciente del tipo de resultado que logrará ese día. Tiene varias estrategias preparadas. Mediante una hábil manipulación, puede saber de antemano que cierta clase de personas tendrá escalofríos, otra llorará y habrá confesión y toma de decisiones. Este tipo de avivamiento necesita renovarse cada uno o dos años, porque el remedio dado antes desaparecerá y la situación anterior volverá. Para algunos, el efecto de un avivamiento anterior desaparecerá en unas pocas semanas o meses. De hecho, se muestra un gran celo y disposición al comienzo del avivamiento, pero después de un poco de tiempo se acaba y desaparece. Esto no tiene otra explicación que la ausencia de vida. Si se registraran las historias de muchos creyentes, contendrían la historia de avivamientos, avivamientos después de caídas y caídas después de avivamientos. El estimulante usado en el primer avivamiento tiene que ser aumentado a una dosis mayor en el segundo. Para ser efectivo, el método empleado en el segundo debe ser más emocional y emocionante. Sugeriría que este tipo de método podría describirse mejor como una inyección de morfina espiritual. Necesita ser inyectado una y otra vez. Es evidente que el alma sólo puede vivir por sí misma pero no tiene poder para hacer vivir a otros. Operar por el poder del alma, aunque la gente llore, resuelva y se vuelva celosa, es, prácticamente hablando, igual a nada. El espíritu da vida. ¿Qué es la regeneración? Es la recepción de la vida resucitada del Señor Jesús. ¿Por qué dice la Biblia que somos regenerados por la resurrección del Señor y no por el nacimiento del Señor? Porque la vida nueva recibida es más que la vida de Belén. Esa vida que nace en Belén estuvo a punto de morir, pero la vida de resurrección nunca muere. Yo soy, el que vive estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, APEC. 1, 17,18 La vida de resurrección nunca muere sino que vive para siempre. La vida que nace está en la carne y por lo tanto puede morir. Lo que recibimos en la regeneración es la vida que vive para siempre y nunca muere. ¿Qué es la resurrección? Supongamos que hay un cadáver aquí. Es absolutamente imposible resucitar a los muertos por medios humanos. No importa cuánta energía se ejerza y cuánto calor se use, los muertos no volverán a la vida. La única forma de hacerlo vivir es poner en él la vida de Dios. Esta vida que da vida a los muertos es la vida de resurrección, y eso es resurrección. ¿Qué situación es peor que la muerte? ¿Qué es más frío que la muerte? Un cadáver se descompondrá y pudrirá más y más, pero cuando se imparte la vida de resurrección, la muerte es absorbida por la vida. En consecuencia, una persona regenerada puede resistir todo lo que pertenece a la muerte y resistir todas las cosas muertas. Lo que sigue es una ilustración que se ha usado para explicar la resurrección. Había cierto hombre que no creía en la resurrección, era importante entre un círculo de ateos. Después de su muerte, el epitafio sobre su tumba decía, sepulcro inquebrantable. La tumba había sido construida con mármol. Sorprendentemente, ese gran sarcófago de mármol se rompió un día. Dio la casualidad de que una bellota cayó en la grieta de las piedras durante la construcción. Gradualmente se convirtió en un gran roble y finalmente se abrió paso a través de la tumba. Un árbol tiene vida y por eso puede romperse en un lugar de muerte. Sólo la vida puede vencer a la muerte. Esto es regeneración, esto es resurrección. El espíritu se aviva sólo él puede comunicar la vida. Esto es lo que tenemos que vigilar. Pero lamentablemente hay muchos sustitutos para el espíritu en estos días. El alma debe ser tratada. Dios sólo obra en su propia fuerza en consecuencia, debemos pedirle que ate nuestra vida del alma. Cada vez que trabajamos para Dios, primero debemos tratar con nosotros mismos, diferenciándonos. Debemos dejar de lado nuestros talentos y fortalezas y pedirle a Dios que une estas cosas. Debemos decirle, oh Dios, quiero que trabajes, no quiero depender de mi talento y poder. Te pido que trabajes, por mí mismo no puedo hacer nada. Muchos obreros de hoy encuentran insuficiente el poder de Dios y por lo tanto añaden el suyo propio. Trabajar sobre esa base no sólo es inútil sino perjudicial. Recuerda que la obra del Espíritu Santo nunca tolera la intrusión de la mano del hombre. A menudo digo que en la obra de Dios el hombre debe ser como una figura en el papel, que no tiene vida y no puede hacer nada. Necesita un flujo de vida que le permita trabajar. Neguémonos a nosotros mismos hasta el punto de volvernos como figuras en papel, sin poder en nosotros mismos. Todo poder debe venir de arriba, todos los métodos utilizados también deben provenir de arriba. Sabemos que sólo el Espíritu da vida. Dios obra por el Espíritu. Si queremos que Dios obre, debemos pedirle que ate nuestra vida del alma, de lo contrario, no tiene libertad para trabajar. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo su vida, él la guardará para vida eterna, JN 12, 24,25. La palabra vida aquí en griego indica el alma. Significa que cualquiera que quiera conservar su vida del alma perderá su vida del alma pero el que pierda la vida del alma, la guardará para vida eterna. Este es un mandato singular del Señor. Habla en tales términos para explicar el significado de las palabras anteriores, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo pero si muere, da mucho fruto, primero muere, luego algo sucede. Si un creyente no desecha su propia vida del alma, el Espíritu nunca podrá obrar y por lo tanto beneficiar a otros. Para hacer un trabajo más profundo para el Señor, necesitamos tratar de manera práctica con nuestras almas. La vida del alma debe perderse. Un grano de trigo es bueno y su color dorado es muy hermoso. Pero si se pone sobre la mesa, seguirá siendo un grano incluso después de cien años. Él nunca añadirá otro grano. Todos los poderes de nuestra alma son como ese grano de trigo que no cayó en la tierra. Nunca puede dar fruto. ¿Podemos considerar este problema con toda seriedad? ¿Puede esa vida de resurrección, que es santa e inmaculada y que ahora poseemos, dar mucho fruto? Algunos preguntan por qué no pueden ayudar o salvar a la gente, otros preguntan por qué les falta poder en la obra. Muchos confiesan que no tienen poder. Respondo que la razón por la cual no tienen poder para trabajar está en la gran poder que poseen en sí mismos. Puesto que ya tienen una gran fuerza en sí mismos, ¿dónde está la oportunidad para que Dios actúe? Usando su propia sabiduría, método, fuerza o habilidad natural, los creyentes bloquean la manifestación del poder de Dios. Muchos fenómenos milagrosos son realizados por la fuerza del alma y no por Dios. ¿Cómo puedes esperar resultados buenos y duraderos si sustituyes el poder de Dios por tus propias habilidades naturales? Muchas reuniones de avivamiento parecen tener éxito en ese momento, pero luego vuelven a cero en los resultados. No hay duda de que algunos avivamientos ayudan a la gente. Pero me estoy refiriendo aquí a trabajos hechos a través de métodos humanos. Puedo declarar solemnemente que cualquiera que aspire a un trabajo mejor y más profundo no debe hablar de poder. Nuestra responsabilidad es caer a la tierra y morir. Si morimos, dar fruto será bastante natural. ¿Qué dice el Señor del que pierde la vida, es decir, del que aborrece su vida en este mundo? Él lo guardará para vida eterna. Es como si tuviera elocuencia y, sin embargo, no quisiera usarla. Mi corazón no está puesto en la elocuencia. No lo usaré como mi instrumento de trabajo. Pierdo mi elocuencia y me niego a depender de ella. ¿Cuál es el resultado? Salí vivo, es decir, estoy capacitado para ayudar a otros en la vida. Lo mismo sucede con mi capacidad de gestión o cualquier otra habilidad, me niego a usarla. En cambio, espero delante de Dios. Así que realmente le haré bien a la gente. Aprendamos, pues, a no usar nuestro propio poder para que podamos dar mucho fruto. El poder debe obtenerse sobre la base de la resurrección. La resurrección es vivir más allá de la muerte. Lo que necesitamos no es mayor poder sino una muerte más profunda. Debemos resistir todo poder natural. El que no ha perdido la vida del alma no sabe nada del poder. Pero el que ha pasado por la muerte está en posesión de la vida. El que pierde la vida del alma, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, crecerá en la vida de Dios y dará mucho fruto. Creo que muchas personas son tan ricas y fuertes que no le dan a Dios la oportunidad de obrar. A menudo recuerdo las palabras sin defenso y sin esperanza. Debo decirle a Dios, todo lo que tengo es tuyo yo mismo no tengo nada. Fuera de ti estoy verdaderamente desvalido y sin esperanza. Debemos tener una actitud de dependencia hacia el Señor, como si no pudiéramos inhalar y exhalar sin Él. Todo lo que tenemos viene de Él. Oh, cómo se deleita Dios en vernos venir a el indefenso si sin esperanza. Un hermano me preguntó una vez, ¿cuál es la condición para la operación del Espíritu Santo? A lo que respondí, el Espíritu Santo nunca está involucrado en ayudar al poder del alma. El Espíritu Santo debe llevarnos primero al lugar donde no podemos hacer nada por nosotros mismos. Aprendamos a rechazar todo lo que proviene de nuestro ser natural. Ya sea milagroso u ordinario, debemos rechazar todo lo que no proviene de Dios. Él entonces demostrará su poder para lograr lo que se propuso hacer. El ejemplo del Señor. Entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que hace, eso mismo hace también el Hijo, primero, 5, 19. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. En otras palabras, de todas las cosas que el Señor logró, ninguna de ellas la hizo él mismo. Esta es la actitud continua del Señor. Él no hace nada por su propio poder o de acuerdo a su propia idea. Él rechaza cualquier cosa que pueda venir de él mismo. Sin embargo, ¿hay algo malo con su alma? ¿El poder de tu alma no es del todo utilizable? Ya que él no tiene el menor indicio de pecado, no sería pecaminoso que él usara el poder de su alma. Sin embargo, él afirma que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Si un Señor tan santo y perfecto como él se niega a usar su propio poder, ¿qué pasa con nosotros? El Señor es tan perfecto, pero toda su vida demostró ser impotente y sin esperanza en sí mismo, dependiendo únicamente de Dios. Vino al mundo para hacer la voluntad del Padre en todas las cosas. Nosotros, que somos sólo una mota de polvo, en realidad no somos nada. Debemos dejar de lado la fuerza psíquica y rechazar cualquier cosa que provenga del poder del alma, antes de que podamos trabajar con fuerza espiritual y dar mucho fruto. Que Dios nos bendiga. Fin